Le quiero agradecer en primer término al presidente Marco Villaplana, a la vicepresidenta Lidia Rodríguez, al director de Secretaría Académica Claudio Romera y al soporte técnico que nos han propiciado esta posibilidad de tener unos medios tecnológicos para llevar adelante la conferencia en su segunda etapa del doctor Marcelo Sanzinetti, que en a la de la devedad ya conocemos su vasto reconocimiento internacional y su trayectoria. Me voy a remitir a la primera disertación que realizó en su primera etapa, presentándolo como él, así, lo solicita como un profesor de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, quien existe de cátedra y dicta clases de teoría del derecho penal. Así que le agradecemos al doctor Marcelo Sanzinetti, le agradecemos la presencia de distintos directores que han venido miembros del Colpro y de la FACA a esta conferencia, más que todo con el cúmulo de tareas y de proyectos que se está discutiendo. Y una vez dicho esto, le agradezco al doctor Marcelo Sanzinetti su presencia, le agradezco al doctor Luis Alberto Grisolera, con quien hemos unificado esfuerzos para que el doctor Sanzinetti podamos contar con su presencia y su sabiduría. También el doctor Hugo Guardo, quien está experimentando algunos problemas técnicos que ya se va a incorporar, al doctor Sergio Dutré, a la doctora María de Carmen Molinari, a la doctora Cancio, quienes colaboran de forma activa, a la doctora Gugliani, para que llevemos adelante el labor del instituto, como también hace la doctora Fernández. Le agradezco en nombre de todos los colaboradores y una vez dicho esto, también agradezco al personal técnico que nos está ayudando para que salga en perfectas condiciones de esta conferencia que realiza el doctor. Y le cedo la palabra y le agradezco honestamente nuevamente contar con su presencia. Muchas gracias doctor Pagani. Buenas tardes a todas las colegas, a todos los colegas, a las autoridades del colegio. A mí me da mucho orgullo que alguien tenga interés en escucharme hablar en situaciones donde la cosa está muy difícil, por simplificarlo mucho. Porque también hay, además del aspecto humano trágico de las enfermedades y los fallecimientos, está la angustia económica por la que mucha gente está pasando. También los abogados, porque el trabajo ha mermado. E incluso los que sí tienen nuevos casos, muy probablemente los clientes no tienen forma de pagar. Entonces es una situación muy difícil para los abogados. Muy, muy difícil. Y no es así en cambio para los que son funcionarios judiciales que tienen asegurado su ingreso estatalmente. Ahora, también al Estado le va a ir mal en algún momento, no sé si se va a poder seguir pagando, porque ¿de dónde van a surgir los recursos para pagar? En fin, es una tragedia comunitaria que todos tenemos que afrontar. La vez pasada quedó una frase, así como una dama hizo acordar, dijo, bueno, pero ¿qué pasó con tal cosa que no la comentó al final? Yo no recuerdo cuál era, pero en ese momento sí lo complementamos. Hubo otra cosa, después yo me quedé pensando, que yo hice una distinción entre cómo es mi actitud en materia de derecho material y otra en derecho procesal. No creo que sean contradictorias, pero lo que quise decir, lo que ocurre es que no lo dije, sino que me olvidé después de especificar a qué me refería. Y es que en derecho material, en todos los casos donde se producen lagunas de punibilidad, si uno aplica a los principios comunes, por ejemplo, eso pasa a miles de casos, pero en la accesibilidad de la participación, por ejemplo, y la doctrina dominante, cada vez que hay un problema en que el principio de accesibilidad produce dificultades para imputar, inventa cualquier cosa, y yo lo que me pregunto es si el principio de accesibilidad es correcto. Y bueno, la cuestión es que en el derecho penal material yo trato de que no se pierda ninguna laguna de punibilidad, ninguna parcela de imputación, digamos así. Pero, claro, de ahí al proceso penal hay una distancia, porque después sí tenemos que estar seguros de que el autor es culpable. El tema de hoy, que es el testimonio o el testigo único y el principio de la duda, es un tema que yo he trabajado ahora unos diez años, pero un poco después seguí con eso. No he tenido casos propiamente de la profesión, más allá de un dictamen que tenía que hacer, por eso tuve que incorporar un background que yo no tenía, y gracias a eso después cuando tenía que participar en el libro de homenaje a Wolfgang Frisch, que era el profesor de Derecho Penal y Procesal Penal y Teoría del Derecho de la Universidad de Freiburg, Friburgo de Brisgovia, sería en español, porque hay una Freiburg suiza de cantones franceses, en los que se habla francés, pero la Freiburg alemana, digamos, donde van muchísimos hispanohablantes a trabajar, a estudiar, a aprender idioma, y bueno, Frisch fue un colega que nos apañó a mi esposa y a mí, en realidad la becaria era mi mujer, pero yo iba de acompañante, ahí justamente tuve, al primer mes de llegar un infarto, del que se cumplieron 14 años la semana anterior, el 17 de agosto, y bueno, después me repuse, trabajé mucho en cursos causales, hipotéticos y demás, y entonces con ese profesor yo tenía una deuda de gratitud muy grande, y justamente participé en el libro de homenaje a él con este tema. Él me mandó una carta en su momento diciendo, estrictamente, para los casos a los que usted se refiere, yo coincidiría con usted. Después sacó un artículo que está publicado en la revista electrónica, que se llama En Letra Penal, que la dirigen ex estudiantes, digamos, abogados muy jóvenes, pero de mucha calidad la revista, donde está publicado un artículo de Frisch donde dice que en este punto, cuando dicen así, en este punto quiere decir, no en todo lo que dice, pero en este punto coincido completamente con Sanchinetti respecto de los casos en los que toda la cadena de imputación se basa en lo que dice una persona. Yo quisiera comenzar, quiero aclarar, yo no soy un hombre creyente, o por lo menos no soy un creyente fervoroso, yo me defino a veces como un aspirante a ser creyente, porque me gustaría imaginarme la vida como que Dios existe, pero no lo sé, nunca experimenté la sensación de que Dios me hablase, por ejemplo, como si le pasa a los profetas en el Antiguo Testamento, o alguna experiencia mística intensa. Pero sobre todo al envejecer, después de los 60 años, yo tuve una cierta necesidad de volver a tener creencias, pero cuando cito acá, que voy a leer en algunas partes de la Biblia, no lo hago en forma religiosa, sino por el profundo documento cultural que contiene el Antiguo Testamento, por ejemplo, que es de la tradición judía y de la cristiana, simultáneamente. Entonces, todo nuestro núcleo cultural está muy en el trasfondo. A mí siempre me ha preocupado en el derecho a pensar el principio de inocencia de modo intenso, de modo muy intenso. Quisiera comenzar por narrar una parte, leerla, literalmente, pero no toda, sino la mitad, de la escena en la que Abraham le pide a Dios que no destruya a toda la ciudad de Gomorra, de Sodoma, en pro de los 50 justos que pudiera haber en la ciudad. Y yo me pregunto si de ahí viene la idea, porque no soy para nada conocedor de las escrituras, sino que soy un aficionado que lee así, pero para eso habría que ser teólogo y estudiar, no sé, 10, 15 años esto. Había un maestro mío, mi maestro es Enrique Basigalupo, pero Leopoldo Schifrin, en una época muy amigo de Basigalupo, fue mi profesor en Derecho Constitucional. Era un hombre de origen católico, pero después, a los 17, 18 años, se hizo fervientemente judío, tenía padres de las dos religiones, y sabía muy, era casi un radino, ¿no? Ha fallecido, era un año o dos. Bueno, quedamos debiendo hacer una oración en común con discípulos míos judíos, y hacer una oración así como hace el Papa Francisco, ¿no? Bireligiosa. Pero él veía en las escrituras una fuente de inspiración importante. Yo me pregunto si de aquí viene, de lo que voy a leer, si de aquí viene la frase, hacer pagar justos por pecadores, no lo sé, no sé cuál es el origen de esa frase. Pero el diálogo entre Abraham y Yahvé, Dios, que esto es lo lindo del Antiguo Testamento, que los personajes hablan en forma directa con Dios, ¿no? Sin intermediarios. Hay otra persona que quiere ingresar, está en sala de espera, hay que admitir a Carvajal, diestra. Bien, entonces, dice Abraham, ¿de verdad? Puede ser que cometa errores al leer, porque la letra de mi Biblia es muy chiquita y tengo muy poca luz en esta habitación. ¿De verdad vas a aniquilar al justo con el malvado? Tal vez existen 50 justos dentro de la ciudad. ¿De verdad vas a aniquilarlos? ¿No perdonarás al lugar en atención a los 50 justos que puede haber en él? Lejos de ti hacer semejante cosa, dar muerte al justo con el malvado, y que el justo y el malvado corran la misma suerte, lejos de ti. ¿Es que el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? Dijo Yahvé. Si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos el lugar en atención a ellos, a todo el lugar en atención a ellos, perdón. Replicó Abraham, en verdad es atrevimiento el mío al hablar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez a los 50 justos falten 5. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Dijo, no la destruiré si encuentro allí 45. Todavía insistió Abraham, tal vez se encuentren allí 40, contestó Yahvé Dios. No lo haré en atención a esos 40. Dijo entonces Abraham, Abraham, ea, no se enfade mi señor, si sigo hablando, tal vez se encuentren allí 30. Una autaautoridad de la iglesia un día me dijo, puede haber sido el primer regateo históricamente, y respondió, no lo haré si encuentro allí 30. Prosiguió Abraham, en verdad es atrevimiento el mío al hablar a mi señor, tal vez se encuentren allí 20. Respondió, no la destruiré en atención a los 20. Dijo Abraham, vaya, no se enfade mi señor, te hablaré solo esta vez. Quizás se encuentren allí 10. Y dijo, no la destruiré en atención a los 10. Se fue Yahvé en cuanto hubo acabado de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Acá es interesante el hecho de que Abraham para en 10. Podría haber seguido regateando. ¿Por qué no llevó a uno? Yo no sé, no soy para nada experto en las escrituras, pero me pregunto, si esto no implica que, bueno, una total seguridad en la inocencia, esta es una responsabilidad colectiva, ¿no?, de toda la ciudad. Pero si lo trasladamos a una responsabilidad individual, uno podría decir, se sabe, todo el mundo lo sabe, incluso en los países desarrollados, y eso se dice afirmativamente, los procesores de derecho procesal, que son los mismos de derecho penal en Alemania, por ejemplo, en España no, pero en Alemania sí, tienen que dar parte general, parte especial y derecho procesal penal. Ningún sistema procesal tiene forma de que sean condenados solamente personas culpables. Es decir, si uno va a admitir que haya un derecho penal, tiene que resignarse a que algunas personas inocentes van a ser condenadas, porque si no, no se podría condenar a nadie. Y me pregunto si Abraham no para en 10 por ese motivo. Antes de sacar de ahí unas conclusiones con relación a cuál sería la proporción razonable, por ejemplo, de cada 100 juzgados, que cuál sería la proporción de dudas razonables que podríamos admitir. Es decir, a partir de un 5% o un 10% o un 15% de dudas, ¿es la duda razonable para absolver? ¿O tiene que ser muy pequeña, del 2%? Yo voy a ir contestando de a poco a esa pregunta, no la voy a contestar completamente, sino que voy a sugerir algunas posibilidades. Pero antes de eso, a mí me gustaría leer también un salmo de la Biblia, que es el número 15-14, porque hay una numeración litúrgica y otra, la mía se llama la Biblia de Jerusalén, la versión que yo uso, que me la regaló un sacerdote hace como 50 años. Yo estuve alejado de toda cosa religiosa unos 40 años, porque en la juventud especialmente me fue muy difícil sostener la moral católica, esa es la verdad, eso me produjo un apartamiento. También me fue muy difícil madurar, no sé si, no creo que haya madurado del todo, soy viejo, pero eso no quiere decir que uno sea maduro. El salmo 15-14 se llama El huésped de Yahvé, es breve. Dice el salmo de David, Yahvé, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santo monte? Aquel que anda sin tacha y obra la justicia, que dice la verdad de corazón, y no calumnia con su lengua, que no daña a su hermano, ni hace agravio a su prójimo, con menosprecio mira al réprobo, más honra a los que temen a Yahvé, que jura en su propio perjuicio y no retracta, no presta usura en su dinero, y la última regla es, ni acepta soborno en daño de inocente, quien obra así jamás vacilará. A este salmo se lo considera como una especie de complemento de los diez mandamientos, es decir, como un catálogo moral. Ahora, y yo mencioné esto en un juicio en el que hice un alegato, yo envié la vez pasada en el Word que mandé, al final de todo hay unos links, donde se puede mirar el alegato que yo hice en la causa de Julio de Vido, aclaro que yo no soy para nada kirchnerista, no lo fui desde el primer momento, porque por eso defendí al juez Boyano, al que destituyeron, como también hacía Moliné O'Connor de la Corte Suprema, yo creo que esos fueron actos políticos gravísimos, aunque aún hoy todavía la gente ilogia eso, ciertos medios, incluso ciertos juristas, pero a mí me parece que eso fue un golpe de Estado a la Corte Suprema, es tan grave hacer un golpe de Estado a la Corte Suprema como hacerlo al Poder Ejecutivo, que también me pareció un golpe lo que se le hizo a De la Rúa. Yo no tengo por De la Rúa el mal concepto, aunque no lo voté, el mal concepto que en general la sociedad tiene de él. En el momento de su fallecimiento yo fui al Senado a su sepelio. Pero me pregunto, ¿por qué? Y en ese alegato oral yo planteé esta cuestión, porque justo en los dos domingos anteriores a mi alegación se había leído esto en misa, ¿no? Y me sorprende que dice, ni acepta soborno en daño de inocente. Voy a compartir pantalla ahora para mostrar una progresión de... No, está bien. Bueno, Joel, ¿se está leyendo el Word? Sí, profesor. Bien, lo que he leído es la intercesión de Abraham, Génesis 18, 23, 32, y después en el Salmo 15, 14, el huésped de Yahvé. Bueno, ya ve quién morará en tu tienda y la última parte dice, ni acepta soborno en daño de inocente. Quien obra así jamás vacilará. Ahora, uno podría, ¿por qué dice en daño de inocente y nada más? Uno podría hacer una tabla de gravedad del soborno, ¿no? Yo pienso que hay cuatro casos. Y por eso a este le pongo un signo menos, a todos un signo menos por sobornar. Pero un signo más al caso mejor, que es sobornar para que sea absuelto un inocente. ¿Por qué no? No, porque el hecho de que uno soborne la decisión va a ser injusta. Puede ser que uno soborne justamente para que se dicte la decisión justa en razón de que el juez está inclinado, más bien, a una decisión injusta. O se ofrece al mejor postor, supongamos así. Un segundo caso sería sobornar para que sea condenado el culpable. Entonces, en el primer caso estaría mal el soborno, pero estaría bien la conclusión de la sentencia. En el segundo caso también pasaría lo mismo. Pero no es tan importante condenar al culpable como absolver al inocente. Eso se lo conoce como la máxima de Trajano, que después vamos a trabajar. Y el tercer caso, donde empieza a ser más grave, donde está mal el soborno y está mal la consecuencia, es sobornar para que sea absuelto un culpable. Y el caso peor es el caso que está en el Salmo. Esto es lo que me inspira a mí a pensar por qué está solo este caso, sobornar en daño de inocente. Sobornar para que sea condenado un inocente. Eso es lo peor. Pero soborno puede ser cualquier cosa. Puede ser también, yo quiero mantener mi cargo de juez y si tengo que condenar a este fulano para mantenerlo, lo condeno. No digo que eso pase, digo si es factible que pase. Es decir, que eso también sería como dejarse sobornar. Hay un artículo de Frisch, que yo empecé en el artículo de homenaje a él, empecé comentando este trabajo de él, porque siempre en los homenajes se hace una referencia a alguna obra del autor homenajeado, él tiene un artículo que es sobre la esencia del principio indiódico pro reo, que no está traducido, en el libro de homenaje a Henkel, del año 74, es un texto antiguo. Y él dice ahí, la condena de un inocente constituye una injusticia mucho mayor que la absolución de un culpable. Eso es similar a la máxima de Trajano, que está acá, puesta en latín, esto después se los puedo mandar también, yo les voy a mandar este word, que es como un pizarrón, que vamos a usar hoy. El tampoco es porque esta frase, en realidad, yo no lo sabía, pero me interesa mañana porque le pregunté a un amigo mío que sabe latín, si me da una traducción literal, porque yo sabía el significado, pero no. Tenía una traducción literal y sin embargo él me dijo que es más largo este principio que lo que está aquí en latín, sino que está dándole unas instrucciones a alguien diciéndole no se aceptará una imputación contra un ausente, y ahí podría venir la idea de que no haya juicios en ausencia, y tampoco debía ser condenado a alguien por sospechas, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable que condenar a un inocente. Claro, pero eso, si la ecuación es uno a uno, acá la destaco así, como en la misma frase de Frisch, en uno a uno es evidente, digamos, porque esto sería más o menos como decir, y yo tengo una sospecha de este autor de un 50%. Bueno, pero si mi duda es del 50%, es enorme, ahí parece evidente. La pregunta es, ¿cuál es la ratio de uno a cuánto que yo voy a admitir? ¿También tengo que dejar a cinco culpables libres antes de condenar a un inocente, o a diez, o a cien? Es interesante que en un fallo de la Corte Suprema muy antiguo, de 1895, que yo saco esta referencia en realidad de un voto que muy probablemente lo escribió Gulco, porque Hernán Gulco lee muchos fallos internacionales, es decir, de varios países él lee muchos idiomas, y registra datos, tiene una memoria enorme para recordar casos, pero en un fallo, en un voto del ex juez Petraki, ya fallecido, en, yo no sé inglés, y no sabría pronunciar bien esto, Cofin, United States, pero 1895, en general, en Estados Unidos no se hacen citas del derecho romano, pero he estudiado por allí alguna vez, que en algunas universidades americanas, hay grandes bibliotecas de derecho romano, en esas, a veces hay juristas que se han formado en esas universidades que son muy romanistas, es decir, que conocen bien las fuentes romanas. En esa sentencia se narra una anécdota relatada por Amanius Marcellinus, esto está en internet si quieren estudiar sobre la vida de él, como Amanio Marcellino, con una, era un militar del siglo III o IV, del siglo, sí, III o IV, después de Cristo, que combatió para los emperadores, y además era historiador, y él ilustra la fuerza del principio de la duda en el derecho romano, que, como figura acá en el digesto, era un valor muy importante, porque había otro principio que dice, en caso de duda, lo podríamos leer en latín, pero yo no es que sepa latín así, comprendo algo, pero no sé latín, sino que me he habituado mucho a leer aforismos latinos a partir de un diccionario latín-alemán que tengo de aforismos, que son inmensas la cantidad de aforismos que hay. Uno es, en caso de duda, hay que seguir la interpretación más benigna, eso es tanto justo como seguro, en caso de duda, seguir la interpretación más benigna es tan justo como seguro, ese es un principio del digesto, aunque parecen cercanos, porque esto del tomo 48, del libro 48, y esto del libro 50, estuve averiguando esta madrugada, hay como tres siglos de diferencia entre las dos máximas. Bueno, pero Amanio Marquelino cuenta que cuando un acusador del Fidius previó el posible rechazo de una acusación, se dirigió al emperador Juliano, que era un emperador al que se le llamaba el apóstata, porque él quiso dejar de lado la consagración al cristianismo que había hecho su pariente Constantino, por eso se le llamaba el apóstata, porque él quería volver a las religiones romanas paganas, es decir, que esta proviene no de la tradición judío-cristiana, sino de la tradición pagana romana. Entonces el acusador le dice al César, oh, ilustre César, si es suficiente con negar, ¿qué ocurriría con los culpables? Algo que Juliano habría respondido, y si fuese suficiente con acusar, ¿qué le sobrevendría a los inocentes? Ahora, la la cuestión que nos queda por saldar, esto lo podríamos pasar a otra página para que quede toda la idea en una sola página, es, ¿cuál es la ratio? Porque en este mismo fallo de los Estados Unidos de 1895, y entonces el principio de la inocencia fundado a la manera del derecho romano, forma parte del common law, por lo menos a partir de este fallo, ahí, esa sentencia se plantea, hay un autor alemán que le llama tipo de cambio, a lo que uno le va a reconocer como, ¿cuál es la ratio? hay una que se llama ratio de Blackstone, ¿cuál es la ratio que uno va a admitir como la correcta? ¿cuánto va a admitir? ¿cinco? ¿o seis? ¿o diez? ¿o veinte? porque cuanto más culpable yo esté dispuesto a dejar libre con tal de no condenar a un sol inocente, entonces yo tengo que ser mucho más exigente con la prueba, mientras que si yo digo no, cinco dejo libre, pero seis ya no, entonces estoy marcando un parámetro probatorio más bajo, yo no voy a tomar ninguna decisión en esto, estoy mostrando cuáles serían las alternativas, yo no sé inglés, por tanto no puedo pronunciar bien, pero uno a cinco es la ratio o el tipo de cambio, como dice la autora alemana András Goya, que en un artículo que he traducido yo al español, que está publicado en la revista Derecho Penal y Procesal Penal, él va a llegar a un, bueno, a una proporción parecida a esta, la ratio, la llamada ratio de Blackstone, es de uno a diez, la de Lord Hayes es de uno a cinco, si la, si uno a cinco fuese correcto, la duda razonable, es decir, una duda que ya tendría que ser considerada razonable y por lo tanto no podría condenar, sería, si yo tengo, si es que se pudiera cuantificar, normalmente no se puede cuantificar con esta precisión, pero podría haber un caso en el que sí, por ejemplo, un médico dice, este medicamento podría haber causado la muerte con una probabilidad del ochenta y cinco por ciento, ahí yo tendría una duda del quince por ciento, y según la ecuación de uno a cinco, una duda del quince por ciento me permitiría condenar, porque para llamarle duda razonable tendría que ser del diecisiete por ciento, ¿de dónde saco esto? Bueno, no sé si es un procedimiento correcto, pero yo me lo imagino así, si el tipo de cambio fuera de uno a cinco, entonces estoy pensando en un universo total de seis acusados, que formarían el cien por ciento, y entonces tengo que sacar por regla de tres, por regla de tres simples, y digo bien, ¿cuánto vale uno? ¿no? Uno de seis, y entonces sería el dieciséis por ciento, lo que querría decir que si llego al diecisiete por ciento de duda, es decir, con un dieciséis y sesenta y seis por ciento, yo podría condenar, porque así mantengo la ratio uno a cinco, no sé si está bien este cálculo matemático que yo hago, o este razonamiento, no, el cálculo está bien, pero pregunto si el razonamiento está bien, no estoy seguro, pero lo he hecho varias veces, expuesto a esta forma de razonar, entonces cada ratio va imponiendo una duda razonable, cuanto más aumente yo este número, uno a diez, uno a veinte, uno a cien, entonces más chiquita es la duda que yo puedo aguantar, que el sistema puede aguantar, porque si yo digo ochenta y tres por ciento, estoy admitiendo que prácticamente el trece por ciento de los condenados son inocentes, y dicho así suena muy duro, suena muy duro aun cuando uno dejese el cinco por ciento de los condenados son inocentes, en la Argentina no hay ninguna investigación que yo conozca acerca de cuántos son los condenados inocentes que hay, claro, el sistema no va a hacer esa indagación, primero porque parte de la base de que todas las condenas son correctas, pero es absurdo pensar que todas las condenas son correctas, porque eso no podría pasar en ningún país del mundo, hay un autor alemán, Karl Petters, ya fallecido, vivió 94 años, vivió en 1998, que hizo una investigación y realmente fue pocos años antes de morir, y que tiene tres tomos, yo no la he leído, pero me ha hablado mucho de eso el colega Helmut Frista, él constató ¿cómo llega a la idea de sentencias incorrectas? Bueno, con los, estudió los recursos de reapertura, es decir, lo que llamaríamos nosotros una acción de revisión, pero casi no conozco yo casos en los que alguien gane una acción de revisión, inclusive en casos de ley más benigna, cuando se sancionó la ley Bloomberg, que fue una ley drástica y una pena para el sistema del derecho penal, en un aspecto, aunque él no creo que sepa eso, porque nadie sabía derecho de los que hicieron esa reforma, pienso yo, porque es una catástrofe, pero bueno, desde el 2004 rige, se estableció un 142 bis diferente y un 170 que es igual a 142 bis, que puso si la muerte fuese intencional, la pena será perpetua, y si no fuera intencional, está en una escala penal atenuada, ¿no? Pero había muchas personas a las que se les había aplicado, digamos, una pena con dolo eventual, pero con el 142 bis con resultado de muerte, y se le había aplicado pena perpetua, bueno, todas esas personas a partir del 2004 tendrían que haber podido poner una acción de revisión, porque la nueva ley decía que para aplicar pena perpetua tendría que ser intencional, y el dolo eventual no sería intencional, pero no conozco que haya muchos casos de acciones de revisión, no sé si los colegas conocen, después me pueden mandar aunque sea un chat al respecto, por ejemplo, diciendo, sí, yo gané una acción de revisión. Entonces, si la ecuación fuese de 1 a 10, yo ya tendría que tener una convicción del casi 91%, una duda razonable del 9%, ya con una duda del 9% entera, yo tendría que absolver, o más o menos por ahí estaría el límite, si tuviera un 10% de duda no podría condenarlo. Si en cambio yo digo no, de 1 a 20, que esta fue la propuesta no sólo de no sé cómo pronunciar este apellido, Fortescue, no sé cómo se pronunciará, además no sé si es propiamente inglés el origen de este nombre, pero también era la fórmula de Federico II de Prusia, de 1 a 20, ¿no? Entonces, de 1 a 20 da un bueno, está mal puesto acá 4,76% porque tendría que ser 100 menos 4,76%, lo que daría 100 menos 4,76%, está mal hecho, 95,24%, 95,24%, es decir, claro, uno diría, bueno, esto sí lo puede admitir el sistema, es decir, prácticamente que cada 100 condenados pudiera haber 4 o 5 inocentes condenados. Ahora, Peter sí hizo ese estudio y demostró que la mayor parte de los errores judiciales es curioso, pero se debía a confesiones falsas, es decir, que la confesión no es ninguna seguridad de que el que se atribuye el hecho diga la verdad, primero que hay miles de formas, yo lo veo, yo veo mucho, como dije el viernes pasado, la serie Investigation Discovery en sus distintas variantes, muerte de vecino, vecino asesino, muerte en el pueblo, las verdaderas mujeres asesinas, hay otro, crímenes del pasado, pero todos son iguales, casi siempre es un homicidio, y el asunto es ver cómo llegaron a descubrir al autor, la verdad que a veces no está tan claro, es una serie más bien pro Ministerio Público, y es interesante escuchar a los parientes de los fallecidos, algunos tienen expresiones muy retribucionistas, muy primitivas, Estados Unidos es una sociedad muy avanzada en lo económico, pero no en su justicia distributiva, pero mucho menos en el derecho penal, tienen frases comparado con cómo es Europa, por ejemplo, frases muy antihumanitarias, ¿no? La hipótesis capital de mi punto de vista es que la palabra de una persona per se no demuestra nada, en particular yo he trabajado esta cuestión en materia de abuso sexual, no he tenido intervención en juicios, pero sí he estudiado mucho esta cuestión, y sí vino a verme mucha gente y se presupone que en general esto enfrenta a una mujer con un varón, yo no uso la palabra hombre raramente en el sentido de varón, sino hombre lo uso en la primera acepción, como en el tratado sobre los derechos del hombre, es decir, ser animado, racional, por eso hay una colega que en un chat de la vez pasada dijo eso es un femicidio, el femicidio propiamente regulado en el código penal requiere violencia de género, en un delito de omisión creo que no podría haber violencia de género, pero de todas formas el femicidio es una subespecie del homicidio, porque hombre en el sentido general de la expresión de ser animado racional somos todos. Bueno, pero en realidad detrás de cualquier varón condenado hay muchas mujeres que sufren, también me han venido a ver a conversar, lo que pasa es que yo disuado muchas veces a la gente, claro, así es normal que yo diga tengo poca experiencia en los tribunales, yo disuado a la gente porque, por ejemplo, me vino a ver la hermana de un condenado que no era que había sido condenado por la ex mujer, la ex mujer había sido declarada interdicta, demente o era cuasi-demente, se conocían desde niños y él se había casado con ella, pero había una tutora del hijo en razón de la declaración de demencia de la esposa y esta era la que había acusado por abuso sexual y esta hermana de él me decía, yo no conozco carnal el caso, no tengo la menor idea de si era verdad o no lo que me contaba, por lo mismo que lo que nos cuenta una persona, uno nunca puede saber si es cierto, y yo le decía, pero señora, aunque usted me contrate a mí, no va a cambiar en nada la situación, va a gastar un montón de dinero para hacer un recurso de casación y yo no creo que sea removible esa sentencia, bueno, yo ya había estudiado mucho los motivos por los cuales esta tutora podría haber inventado el hecho, pero es erróneo pensar que esto es un enfrentamiento entre mujer y varón, porque esto es un enfrentamiento entre principio de inocencia o no, es decir, rige la presunción de inocencia o rige la presunción de culpabilidad, es decir, especialmente a mí me, bueno, yo quería buscar una cadena de imputación, porque a mí me preocupan especialmente los casos en los que toda la cadena de imputación y encontré este dibujito donde están unidos los eslabones están unidos por el signo pesos y me hizo acordar a la frase no aceptará soborno en contra del inocente, pero imagínense que no, que no estuviera este signo pesos, que hubiera otro eslabón, que toda la cadena de imputación esté fundada en la palabra de una persona, porque antiguamente el testigo era testigo respecto de un aspecto, es decir, su declaración o dos testigos eran un aspecto, un eslabón de la cadena de imputación, pero no toda la cadena de imputación, porque el hecho principal estaba claro, el asunto era a quién le colgábamos el hecho principal, eso es hasta cierto punto, porque la iglesia condenó brujas, brujas en realidad se dice en femenino en alemán, pero porque en plural, en alemán, se hace siempre con el femenino, yo estudié un libro sobre Hex en tribunal, que se podría traducir como tribunal de brujas o tribunal de brujería también, porque eran condenados, yo estudié en ese libro que un juez que había condenado a muchos, a muchos casos de brujería, que morían en la hoguera, pero claro, había un interés económico también, porque a medida que el cuerpo se quemaba, los bienes pasaban a la ciudad o a la iglesia, yo no recuerdo, dependía, pero sí estudié que había un interés económico que fueran condenados, porque se apropiaban del patrimonio del condenado, del que moría quemado, generalmente mujeres, pero un juez de esto fue denunciado por un niño que dijo que él había estado presente en un aquelarre donde ese juez había hecho pactos con brujos y bueno, lo quemaron al juez. Cuatro siglos duró eso. Así que la iglesia tiene una historia de quemazón de inocentes bastante larga, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es falso solo un eslabón? Bueno, respecto del acusado al que le toque, la autoría de X, supongamos, la autoría de X, respecto de un hecho principal que en sí sí está aprobado, por ejemplo, hay un homicidio claramente, el asunto es que, ¿a quién le colgamos la culpa de ese homicidio? Y bueno, bastaría con que un eslabón fuese falso para que, respecto de ese condenado concreto, sea todo falso. Pero especialmente a mí me preocupan los casos en los que, incluso el hecho principal, entre comillas, se prueba por la palabra de una persona. Este autor Peters que hizo esa investigación, porque yo leí este artículo del homenaje Festschrift, F-S, cuando vean la abreviatura F-S en los libros alemanes, quiere decir Fest, que es fiesta, Schrift, que es escrito o libro en este caso. Pero es la forma alemana de decir libro de homenaje, que se hace en general cuando se cumple 70 años. Yo cumplo 70 años este año, en noviembre, y bueno, los alemanes me están organizando, en realidad, se supone que es una sorpresa, pero es una sorpresa hasta dos o tres meses antes. Pero es falso, porque todo el mundo sabe que si el homenajeado no está de acuerdo, no se hace. No se hace el homenaje. Petters, en ese artículo, porque la investigación a la que yo me refería antes es de varios tomos que yo no he leído, él estaba muy preocupado por los errores judiciales, por cómo se llegó, y él había sido, creo que fiscal un tiempo y juez también, otro tiempo, del Tribunal Superior Provincial, digamos, de su región, no me acuerdo ahora, de Colonia, creo que él lo es. Dice, en 1964, hace muchísimos años, él tenía ahí cerca de 60 años, porque nació en 1904, y 60 años, yo creo que es la edad en la que un jurista alcanza su plena madurez, creo que la época mejor es entre los 40 y los 55 años, porque uno todavía es muy vigoroso, pero bueno, Kant escribió sus mejores obras después de los 60 años, yo ya no me asigno ninguna chance de escribir una gran obra a la edad que yo tengo, por eso me dedico mucho a traducir, pero decía Peters, tengo la impresión de que hoy, especialmente en los delitos contra la honestidad, así se le decía todavía en el 64, hoy ya no se usa más esta expresión como tampoco en el Código Argentino, se acusa y condena en casos en los cuales anteriormente pienso en los tiempos anteriores a 1933, en absoluto se habría llegado siquiera a una acusación. Y claro, yo me pregunto también lo mismo y pienso si el nazismo influyó en esto por lo siguiente, porque antiguamente no se admitía que una persona interesada en una causa pudiera ser testigo, por ejemplo, el derecho civil es común que se le pregunte por las generales de la ley. Uno no aceptaría que una de las partes en un derecho civil sea testigo. Si me debe 10.000 pesos, ¿y cómo lo demuestra? Y yo, lo demuestro yo si yo estoy diciendo que me debe 10.000 pesos. Uno no aceptaría eso en el derecho civil, ¿y por qué si se acepta en el derecho penal? Bueno, muy posiblemente la Segunda Guerra influyó mucho en eso, porque ¿quiénes podían dar los mejores testimonios de cómo habían sido los campos de concentración? Y probablemente las víctimas, los sobrevivientes al holocausto. Y posiblemente eso fortaleció la posición de la víctima en el proceso penal. Pero antiguamente existía un principio, un aforismo que era nemotestis sin propia causa. Nadie es testigo en causa propia. ¿Por qué un testigo en el sentido completo de la expresión? Claro, si uno dice, puede dar testimonio en el sentido de que presenció el hecho, sí. Pero en el sentido de que es imparcial, no. Él quiere justamente la condena. Bueno, pero entonces ¿en qué medida le puedo creer a una persona que quiere la condena? Porque el creyente quiere la condena. ¿Cómo puede ser a la vez creyente y testigo? En la tradición bíblica, además, hay muchas frases, bueno, que después voy a leer algunas si ustedes me permiten, hay muchas frases en las que no se acepta un testigo único, ¿no? Pero tomo primeramente de un artículo del autor alemán Schott, un historiador, pienso que es, es decir, un historiador del derecho a un artículo de homenaje a Elzena, de 1977, que hace una historia sobre el principio de la prohibición del testimonio único, que en el latín se decía unus testis, nurus testis, ¿no? El testimonio, esto que está en amarillo acá abajo, el testimonio de uno solo no basta para ser convicto a alguien de un hecho punible. Códigos Custinianeo, es decir, esto es muy antiguo, del esperador Constantino. Pero hay muchos principios en la Biblia. Ahora, estas frases están tomadas de la cultura alemana vulgar, ¿no? Voy a leer estas. Dos hombres son testigos de un hombre, en dos o tres testigos reside toda la verdad, pero esta frase alemana viene de la Biblia en realidad. En dos o tres bocas que saben está toda la pura verdad, en dos o de tres es de querer una verdad, en la boca de tres personas reside toda la verdad, dos son mejor que uno, dos ven más que uno. Acá se pone el acento en la pluralidad, y hay otros refranes alemanes, están traducidos al español, pero son de la cultura vulgar alemana, y otros aforismos ponen el acento en que uno solo no es suficiente. Es lo mismo, pero desde la otra perspectiva. Un testigo vale como ninguno, dos como diez, un testigo solo no es ningún testigo, un hombre solo no es ningún hombre, no sé, en alemán se dice hombre, hay dos palabras para decir hombre, una es hombre-varón, que es man, y hombre en sentido de ser humano se dice mensch, y eso evidentemente alcanza a mujeres y varones sin ninguna duda, porque mensch es lo que se dice, se traduce a veces como hombre o como humano, ser humano, pero los derechos humanos se dicen menschenrechte. Entonces, no sé, no le sé decir si esto, porque no me acuerdo hace tiempo que traduje esta frase, no me acuerdo si esto se decía con man o con mensch. El testimonio de un hombre no es idóneo, así fuera obispo, una voz cuenta como ninguna, y así fuera juez. Yo diría incluso especialmente si es juez, pero no quiero ofender al juez. Un testigo es un solo ojo, la palabra de un hombre es de nula dignidad, la palabra de un hombre es de ningún valor, la palabra de un hombre es media palabra. Y también existían pronunciamientos en latín, vox unius, vox nullius, unus wir, nullus wir, aquí sí es varón, en el sentido de varón, porque viril es de varón solo, un solo viril no es suficiente, ¿no? Es nulo. Y unus testis, nullus testis es lo más conocido. Había otro que decía también testimonio, ¿cómo era? Testimonium, bueno, no recuerdo, hay otro aforismo. no me acuerdo, esta es la más conocida, pero hay otra muy linda también, en el diccionario de aforismos latino-alemán, pero una frase muy conocida es esta, ignore duorum o el trium testium stet omne verbum, pero esto también viene de la Biblia, en la boca de dos o de tres testigos reside toda la verdad, y plus widen oculi cuan o oculus quiere decir que varios ojos ven más que uno, que ya se decía también en latín. Bueno, hay varias frases en el Deuteronomio, en el libro de los números, yo los iba a leer, pero voy a tardar mucho y se va a ser aburrido para ustedes, a mí me encantaría hacerlo, pero va a llevar mucho tiempo, piensen que el libro de los números es del año 1400 a.C., en el Deuteronomio es posterior, es del siglo VIII a.C., y está dos veces, primeramente para la pena capital, en el Deuteronomio capítulo 17, en el capítulo 19, para todo acusado. Claro, en general las penas eran muy drásticas, eran penas de muerte muchas veces, sobre todo en el caso de homicidio. Ahora, en el Evangelio, aunque es mejor leer todo el contexto, pero eso sería muy largo, cuando Jesús habla de la corrección fraterna, dice en el capítulo 18 de Mateo, de San Mateo, dice, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o de tres testigos. acá es interesante que parecería que sí se está admitiendo al propio damnificado como uno de los testigos, porque dice, toma a uno, con lo cual ya serían dos testigos, la víctima y ese testigo, o dos, y entonces ya serían dos o tres testigos. De acá infiero que entonces el perjudicado también podría ser un testigo según ese contexto. Pero claro, para eso habría que ser experto, yo no lo soy en el significado de las escrituras. En San Juan también está y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Acá está hablando Jesucristo, dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el que me ha enviado el Padre le da testimonio de mí. Bueno, pero él acá quiere hablar de la verdad de su propia situación, él y su Padre, dos. Pero es interesante que acá Cristo señala que en vuestra ley, es decir, en el Antiguo Testamento está escrito que el testimonio de dos personas es válido, implícitamente, no el de uno solo. Y en la segunda carta de San Pablo a los corintios, los cristianos de Corinto, en el capítulo 13 dice, por tercera vez voy a vosotros, por la palabra de dos o tres testigos se zanjará todo asunto, que es parecido a alguno de los principios alemanes que hemos leído hace un momento. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 13, se dice, no admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de dos o tres. Si alguno viola la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión. Esto en el libro de los hebreos. Perdón, perdón, la carta a los hebreos también de San Pablo. Si alguno viola la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión por la declaración de dos o tres testigos. Por supuesto que uno podría decir, bueno, pero ¿qué me garantiza? ¿La pluralidad qué es lo que me garantiza? Bueno, después vamos a hablar de ese argumento porque por supuesto se podría decir dos o tres pueden mentir tanto como puede mentir uno solo. Sí, eso es verdad. Pero la pluralidad me permite, como pasa, por ejemplo, en los interrogatorios Investigation Discovery o cuando la policía detiene en la ruta también en la Argentina a dos personas, muchas veces se las separa para hacerles preguntas similares preguntas a cada uno a ver si coinciden las versiones. Entonces uno inventa cualquier cosa y el otro inventa cualquier otra cosa y bueno, y eso es sospechoso, uno dice, no, estamos yendo a Salta, el otro dice, no, ahí vamos para Bahía Blanca, bueno, ahí pasa algo raro, ¿no? Bueno, hay un decreto del año 382, también esto pertenece a, todo esto pasó al Sacro Imperio Romano Germánico, por supuesto, y perteneció al Derecho Común Europeo, bueno, acá está mencionado en latín, pero yo lo voy a leer en español, ¿no? Pero forma parte de la cultura románica hasta 1800, esto se deja de lado hace 200 años, cuando se pasa del tránsito de las pruebas legales a la libre valoración de las pruebas. Ahora, cuando se pasa ese tránsito, bueno, al principio, ¿qué decía? Todos los acusadores, esta era una recomendación para los acusadores, todos los acusadores deben saber que sólo se abrirá una investigación pública de una causa aprobada de modo indubitable por medio de testigos idóneos, documentos inequívocos o indicios que arrojan claridad como la luz del día. Es interesante esto de como la luz del día, es un reforzamiento del principio de inocencia, ¿no? Y yo me pregunto, las condenas que hay hoy en el derecho penal y especialmente donde trabajan ustedes en la provincia de Buenos Aires, porque yo he visto unas arbitrariedades tremendas, no sólo en materia de testimonio único, incluso en casos donde el hecho principal sí está aprobado porque es un homicidio, pero ¿cómo se le adjudica el homicidio a alguien? Bueno, ha visto toda clase de cosas. Y la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, perdón si alguno es amigo, bueno, yo era amigo de uno de los jueces de la Provincia de Buenos Aires, pero después de su actuación no puedo hacerlo más. en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hay unas sentencias que son tremendamente graves en materia de garantías. Es interesante que esta recomendación a los acusadores la comenta un autor alemán Schmerkel, que yo no recuerdo cómo llegué a este libro, pero me parece que me lo hicieron llegar por internet o era accesible ya por internet, por lo menos en parte, porque es un libro moderno, es un libro del año 2000, pero es un estudio histórico y se llama, el título es Humanität in Staatsräson, es decir, Humanidad y Razón de Estado, la abrogación o la abolición de la tortura en Europa y la evolución del derecho procesal penal común, es decir, del derecho común europeo después del Sacro Imperio Romano Germánico y el derecho probatorio desde la alta edad media, es decir, que esto tiene una legitimación histórica muy intensa, también está en Santo Tomás de Aquino la suma biológica, que no es suficiente el testimonio de una sola persona, y ya en el derecho eclesiástico antiguo se pone énfasis en que el testimonio único no es suficiente ni según el derecho divino ni el humano, como está en un decreto del emperador graciano, que traducido al español diría, porque ni el evangelio ni ninguna ley divina o humana condenan o justifican a nadie en razón ni un testimonio único, por más que éste sea idóneo. Ahora, yo me pregunto, este legado del Antiguo Testamento, que para colmo subsiste en la tradición talmúdica y también en el código de derecho canónico en el canon 1573, una tradición judeocristiana tan intensa tiene que influir también moralmente sobre el espíritu de las personas, así, fuese uno un jurado, yo no estoy a favor de la institución del jurado, pero viendo la arbitrariedad que tienen los jueces, me da más o menos lo mismo, ¿no? Pero habría que instruir muy bien a los jurados diciéndoles eso, usted tiene que tener una convicción que sea sumamente alta, de tal manera que si usted tiene una pequeña duda sobre la culpabilidad, bueno, quizá puede condenar, pero la duda tendría que ser muy pequeña, usted tendría que estar cuasi seguro de que el sujeto es culpable. En caso de duda tiene que absolver, bueno, pero ¿cuánta cantidad de dudas? Bueno, eso puede fluctuar, yo diría, un 5%, quizás se podría admitir, aunque eso significaría, bueno, habría 5 inocentes condenados por cada 100, yo me imagino que la provincia de Buenos Aires la cantidad de inocentes condenados tiene que ser sumamente alta, incluso en los casos de robos con armas, porque es posible, es posible, no conozco, porque no es que yo sea un hombre de la vida práctica, si yo no tengo mucho contacto con la calle, pero me imagino que en muchos casos de robos les deben colgar algunos robos a algunas bandas que conocen de otros hechos, que quizás sí son culpables de otros delitos, pero no del que le están imputando, quizás, y la policía quizás ve más cómodo generar prueba para enderezar la investigación hacia esas personas, yo recuerdo que en el caso de la AMIA, que fui a presenciar en una audiencia oral, los jueces fueron muy valerosos ahí en absolver, en anular todo, ahí entre ellos estaba el juez Gordo, que era un compañero mío del liceo militar, pero con quien yo no tuve una relación de amistad después del liceo, aunque habíamos hecho campamentos juntos en Bariloche, pero nunca fuimos muy amigos ni del liceo, en el liceo un poquito más, pero después no mantuve contacto con él, pero era un juez muy valiente para absolver cuando le parecía que no estaba aprobado, también en el caso de De La Rúa, por ejemplo, el íntegro tribunal que absolvió a De La Rúa, pero para absolver hay que ser, es extraño, pero hay que ser muy valiente, porque todo el sistema está enderezado a condenar, los medios de comunicación hacen una, la siguiente ecuación, juez probó, es juez que condena, juez que absolve es un juez corrupto, bueno, pero si, si uno se maneja con esa ecuación, entonces, ¿para qué se hace un juicio? Si siempre hay que condenar, ¿y para qué se miente entonces diciendo que hay un principio constitucional de presunción de inocencia? Si el que es abogado defensor es desacreditado, hoy solo se mira con crédito al abogado que le llante, y el abogado defensor, ¿qué? ¿por qué se trata al acusado de antemano como si fuese culpable? Ahora, además de que eso tendría que formar parte incluso de la moral de los, de la moral privada de los jurados, por ejemplo, el jurado tendría que decir si a sí mismo, yo no puedo condenar si tengo un solo testigo, porque yo no tengo forma de saber si él dice la verdad. Por supuesto que todos hemos experimentado en la vida, voy a dejar, voy a desconectar para verles un momentito la cara, y después me vuelvo a conectar. ¿Cómo se hace? Para, ah, acá tengo que tocar. Por supuesto que todos hemos experimentado y quizá muchas veces la sensación de que alguien nos miente o de que alguien nos dice la verdad, no los estoy viendo ahora, no sé, cometí un error y no los veo. ¿Cuál es el error mío? Ah, acá. ¿Y cómo hago para que los chats me desaparezcan así? Por supuesto que hemos experimentado en la vida muchas veces, fulano me está diciendo la verdad o fulano me está mintiendo, pero no es que tengamos una seguridad de que eso es así. Hay muchos estudios de psicología, en inglés se dice psicología del testimonio, pero en alemán que es una lengua mucho más precisa para el pensamiento. Manuel Cancio Meliá, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, me decía cuando él era muy joven, yo tenía 40 años y él tenía, no sé, 27 años. No, yo le llevo más de 15 años, el 17 le debo llevar. Yo tenía 40, 41, él tendría 24, 25, 26 años, me decía, bueno, pero ahora me olvidé lo que iba a decir, estoy muy cansado porque estuve hasta la madrugada de hoy, hasta la mañana de hoy preparando esto, ¿no? Pero bueno, me olvidé lo que iba a decir, era una referencia sobre el alemán, pero realmente me olvidé. Pero bueno, todos hemos experimentado alguna vez que alguien nos miente o nos dice la verdad. Ahora, la psicología de la declaración, ah, sí, lo que él me decía era que el castellano, él es prácticamente bilingüe porque sabe el alemán desde niño, se crió en Suiza en un cantón alemán, está mal dicho cantón alemán, cantón suizo en el que se habla alemán, porque se habla alemán suizo, perdón, suizo no hay, alemán, francés o italiano, según los cantones, y él me decía, no, pero es que el castellano es un idioma que no permite el desarrollo de un pensamiento científico, jurídico-científico, porque es muy impreciso, o habría que decir demasiadas palabras para llegar a precisión, mientras que el alemán tiene estructuras que logran una precisión muy muy grande, lo que en inglés se dice psicología del testimonio, en alemán se dice psicología de la declaración, porque no necesariamente es un testigo el que está hablando, por ejemplo, se usa también en Estados Unidos el sistema de la detección de mentiras, que es muy imperfecto igual, en aeropuertos para ver si uno detecta un terrorista, por ejemplo, en un interrogatorio, y hasta hoy no se ha inventado ningún sistema de detección de mentiras que sea fiable. En un libro que ha aparecido este año, que traduje yo con mi discípula Julia Cerdeiro, pero la mayor parte está traducido por mí, revisado por Leandro Díaz, que está trabajando con Hilgendorf en Alemania en este momento, con su esposa, que también es ex alumna mía, María Lucila Peñón Corti, en el libro de Hilgendorf se dice, y eso creo que es erróneo, pero bueno, lo traduje yo, y no voy a alterar lo que dice el autor, que las neurociencias están detectando formas de neurológicamente saber si se prende tal lucecita o tal otra en sus aparatos y la persona está diciendo la verdad o la mentira. Según lo que yo averigüé, eso es erróneo. Cuando yo traduje eso, lo escribí a un psicólogo del testimonio de España que se llama Jaume Masip, que es el que me ha brindado mucha información a mí sobre esto, yo puedo incorporar en este Word, no lo tengo ahora, pero en el Word que les voy a mandar, les voy a incorporar una lista biográfica importante para el que quiera profundizar en esto, ¿no? Que ese Jaume Masip es un autor que conocí a través de unos textos que encontré en internet, después leí un libro de él que escribió con Garrido, muy interesante sobre el abuso sexual infantil, ellos trabajan lo que se conoce como método de evaluación de la declaración basado en criterios, que tienen como unos 19 ítems por los que ellos van pasando y van tildando, y hace 10 años por lo menos decían, esto es lo mejor que lo que tenemos, al día de hoy es lo mejor que tenemos, sí, pero lo mejor que tenemos puede ser muy malo, porque lo mejor que tenemos invita a la inferencia, la llamada inferencia por la mejor explicación, que es un concepto que se trabaja mucho en la filosofía de la ciencia, se llama abducción, pero claro, durante mucho tiempo la mejor explicación que teníamos era que el sol se giraba alrededor de la tierra, y esa era la mejor explicación a ese momento, sí, pero era errónea, la mejor explicación que hay en un momento no demuestra nada acerca de si es verdadero, entonces uno no puede hacer inferencias por la mejor explicación, a eso se le llama abducción, no sé por qué, pero bueno, y ahora voy a volver a compartir la pantalla para seguir con el texto, pero no sé dónde tengo el texto ahora, a ver aquí, posiblemente, no, este no, el otro, entonces yo digo, moralmente la gente se tendría que sentir vinculada, claro, pero yo soy ateo, no me gusta nada lo de la Biblia, ni la tradición judía, ni la tradición cristiana, ni soy evangélico, ni católico, ni nada, no me interesa nada esos principios morales, sí, pero son principios morales que estaban compartidos con muchas personas con independencia de la creencia religiosa, por ejemplo, un conocido mío, muy querido, judío, hablando yo sobre las dudas sobre la existencia de Dios, me dijo, creo que estábamos en el Petí Colón frente a los tribunales, dijo, no, para mí un rabino un día me dijo, mirá, las dudas sobre Dios no importan, o dejalas de lado, lo importante es que vos mantengas las tradiciones judías, y esa frase me llegó muy hondo a mí, no eso, mantener las tradiciones, así con independencia si uno es creyente, pero es interesante también que en la ilustración, este fue un patrimonio común de la ilustración, en Becaría, en Montesquieu, en Filangeri, porque Filangeri era devoto de las pruebas legales negativas, como hoy Luggi Ferraioli, por ejemplo, es decir, bueno, por lo menos que haya dos testigos, aunque, porque lo que se quería abandonar eran las pruebas legales que conducían sí o sí a la condena, si había dos testigos, se condenaba, aunque fueran falsos, claro, que no estaba probado que fuera falso, pero dos testigos hacían plena prueba, bueno, estaba bien negar que eso no podía ser automático, pero no renunciar plenamente a que por lo menos se hicieran falta, aunque no sea una condición suficiente, que sea una condición necesaria, entonces esto fue un patrimonio común de la ilustración que pretendía sentar reglas totalmente separadas de la idea de Dios, entonces es un patrimonio que es común también para el ateo o el agnóstico, yo cuando era estudiante escuchaba, y esto está en el diccionario de Lips, cuando yo digo un diccionario que tengo de aforismos latinos traducidos al alemán, es de un autor llamado Didde Lips, el unutestis nullustestis, también hay otro que dice testes non numerantum set ponderantum, pero esto no es del derecho romano, sino que es un aforismo latino construido en el siglo XIX, ¿no? cuando caen las pruebas legales con el tránsito a la libre valoración de la prueba, que esto está fundamentado por un texto de Sabigny de mediados del siglo XIX, Sabigny, si bien era civilista, como todos ustedes saben, en alemán se le dice Sabigny, von Sabigny, que, bueno, tiene una obra de varios tomos del sistema de derecho romano actual, que para el que se dedica al derecho civil sería bueno leerlo aún hoy, aún con el código de Lorenzetti, porque uno aprende una barbaridad con eso. Bueno, yo con 70 años ya casi, pienso, ya nunca voy a leer a Sabigny, leí un poquito en algún momento, pero hay infinidad de biografías que uno ya no va a leer en la vida. Pero, a partir de que cae la libre valoración, las pruebas legales, bueno, pero Sabigny hace una memoria como ministro de justicia de cruciano para que se derogara el sistema de las pruebas legales y se pasara a la libre valoración de la prueba, pero él decía que había que fundamentar la decisión. Y esa frase que se leía sobre todo en la jurisprudencia anterior a Casal, que a mí me parece errónea la jurisprudencia de Casal, y que además se ha utilizado en perjuicio del imputado, como siempre, porque cuando Pastor escribió, yo creo que con error, diciendo, bueno, que en Alemania no se distinguía más entre hecho y derecho, pero eso no es cierto, eso no es cierto, no es que se pueda hacer revisión de cualquier afirmación fáctica en un recurso de casación en Alemania. Es un poco más amplio que antes, pero, por ejemplo, hay muchos recursos de casación admitidos por lo que se llama error en la presentación de los argumentos y eso son casi tan amplios como los errores de derecho, pero no es que se revisen todos los hechos, pero, ¿cómo se usó esa jurisprudencia de Casal? Y se usó en perjuicio del imputado, porque imputados que son absueltos por el tribunal de juicio, porque no llegan a la convicción de culpabilidad, y apela al fiscal y la casación le revisa los hechos y dice, sí, es culpable y eso cómo puede ser, porque eso sería parecido a violar el nevis y niden, ¿no? Se lo juzga de nuevo, bueno, ya me juzgó un tribunal y dijo que no, entonces, que hubiera errores de derecho a estudiar por la casación, bueno, pero que estudie los hechos y me los reformula la casación que no estuvo presente, entonces, el principio de mediación hay que quedar reducido, bueno, pero según este aforismo a partir del tránsito a la libre evaluación de la prueba se empezó a decir, y yo lo escuché mucho como estudiante, los testigos no se cuentan sino que se pesan, la cuestión de si un hecho debe ser considerado como probado se rige no por el número de testigos que lo confirman, sino por el peso de sus declaraciones, eso está regulado en la ordenanza, esta abreviatura ZP-O, quiere decir ordenanza o ordenamiento, sería mejor traducir, ordenamiento procesal civil alemán, hoy es el parágrafo 286 del código procesal civil alemán, y yo recuerdo como estudiante haber escuchado muchas veces eso, por parte de profesores, los testigos no se cuentan, se sopesan, sí, está muy linda esa frase, pero ¿cómo hago yo para sopesar la palabra de una persona sola que no puedo comparar con ninguna otra declaración en los detalles, en cómo encastran las circunstancias? Es interesante que en el libro de Larry Laudan, que es un epistemólogo y que trata de escribir en contra de la duda razonable porque dice que ese requisito de la duda razonable conduce a más absoluciones que las que deberían ser, y él trata en sus obras, están traducidos unos artículos de él en un librito del estándar probatorio, el estándar de la prueba que está publicado por Amurabi y traducido por mi discípulo José Begelin, que es brillante, un chico brillante, lástima que no terminó su tesis doctoral, hace años que está detrás de una tesis doctoral, pero lee un montón de idiomas, tiene una formación cultural, bueno, casi todos mis discípulos son muy superiores a mí, pero este epistemólogo, a pesar de que está en favor de que haya más condenas, es un autor que procura que la regla de la duda razonable no haga imposible condenar, ¿saben en qué origen tiene la duda razonable? En realidad era cuando los jurados en Estados Unidos realmente juraban y juraban por Dios y como eran muy creyentes, les costaba condenar, porque ellos tenían miedo de que lo condenaran al acusado, por ejemplo, a pena de muerte, que fuera inocente y después Dios los condenara a ellos por haber jurado la culpabilidad sin estar seguros. Entonces, al principio se introdujo el concepto de duda razonable en contra de lo que dice Laudan, al principio se introdujo para que pudieran condenar, porque no, mire, la duda, no basta una duda meramente teóica, que usted diga le parece easy y si llegase a ser inocente, usted tiene que tener una duda que sea razonable, tiene que explicar por qué tiene dudas, por qué le parece que no está aprobado que sea el culpable. Entonces, se introdujo la duda razonable, eso está traducido ahora, porque a mí me lo explicó mi mujer en realidad eso cuando estaba estudiando ese libro en inglés, pero ese libro después se tradujo, lo tradujo un juez de garantías de la provincia de Ujo, de San Martín me parece, Skiabo, Nicolás Skiabo, que ustedes conocerán, pienso. no recuerdo ahora el autor, pero sí el libro, El origen teológico de la duda razonable. Ahora, Larry Laudan, a pesar de que está en contra de esto, porque dice que conduce a muchas absoluciones, sin embargo, él está a favor, él aboga también por reverdecer las enseñanzas de los filósofos Wilkins, Boyle del siglo XVII y Wewell del siglo XIX, según los cuales se alcanza de manera apropiada una conclusión moralmente certera, cito literalmente a Laudan, sí y sólo sí uno tiene varias líneas independientes de prueba, varias líneas independientes de prueba, ninguna de las cuales determina esa conclusión con certeza, pero cada una de ellas apunta con probabilidad en la misma dirección. Tanto la independencia como la multiplicidad de líneas de prueba eran requedidas para poder afirmar que una creencia era moralmente certera. Un testigo de un crimen no sería suficiente para condenar. Fíjense que esto lo está diciendo un epistemólogo actual, no alguien del siglo XVIII. Si bien acá él se está refiriendo a filósofos de los siglos XVII y XIX, él lo está haciendo suyo. Claro, líneas independientes sería también decir bueno, pero si los dos testigos son madre e hija, por ejemplo, del mismo lugar, no son propiamente testigos independientes. sin embargo, yo recuerdo, por ejemplo, voy a contar una anécdota, pero que también invita a pensar la importancia de la multiplicidad de testigos. Yo recuerdo una chica de mi colegio primario, yo era muy pequeño, yo debía tener, pienso que debía tener ocho años, a lo sumo nueve años, pero pienso que ocho, pero no lo sé. Y yo acompañé a una chica que era de mi colegio, un poco más grande, que yo me llevaría dos años, tres años, a un lugar, no sé lo que es una talabartería, pero yo recuerdo que era una talabartería, y creo que es un lugar donde se arreglan cosas de cuero, cachueras en el cuero, cosas así, se hacen botas, se arreglan botas, y la chica tenía que, no sé, retirar unas botas, o para un disfraz, o una cosa por el estilo. Y el lugar, el propietario del lugar, o el que atendía el negocio, nos hizo pasar una trastienda, antiguamente era muy común que en los negocios, en los comercios, en todos los comercios, había una trastienda, hoy en día no pasa, es uno va a un shopping y hay un local que está ahí, pero la trastienda era lo que era del propio propietario, y ahí tenía, bueno, algunas eran viviendas, atrás tenía toda su casa, pero antes de su casa venía una trastienda donde los empleados tomaban mat, o se reunían a charlar, o iban al baño. Bueno, pasamos una trastienda y el señor me dijo a mí que yo me retirase, yo no me acuerdo bien las palabras, yo tenía ocho años, pero me quedó muy grabado. Cuando la chica salió de allí, salió muy perturbada, no lo sé explicar cómo, porque yo le pregunté cómo te fue y no me dijo mal, pero algo me dijo, no me acuerdo qué, pero como que le había pasado algo. Bueno, después ocurrió que al señor lo procesaron por abuso sexual, no sé qué tipo de abuso, creo que era un tocamiento, pero no sé cuál, pero por lo menos yo sí puedo dar fe, claro, también he estudiado a raíz de unas investigaciones de Elizabeth Loftus, que uno puede tener recuerdos falsos en la mente. Eso los alemanes lo estudian bajo la expresión dicho de buena fe, pero falso. Y también es muy riesgoso admitir el tipo de pruebas que yo he escuchado que se admite, porque yo he escuchado, no he participado mucho en litigios, pero he estudiado muchas causas, a fondo, a fondo, escuchar grabaciones, testimonios, por ejemplo, 100 veces, en sentido literal estoy diciendo 100, no, en sentido figurado. O quizá, exagero, bueno, 50 veces algunos testimonios he escuchado de más de centenares de grabaciones. Algunas las escuché solo dos veces. Pero si uno escucha mucho, 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 por eso me parece mal que una resuelva enseguida, porque uno tendría que escuchar todo el debate varias veces para captar los detalles. Igual que en una película, si uno, ahora que todos vemos Netflix, si uno ve una película, una serie, por segunda vez, capta detalles es que la primera vez no vio. Por eso el debate uno debería verlo varias veces, para captar los errores. Bueno, pero, en ese caso, por ejemplo, yo sí podría dar fe de que por alguna razón el Señor me hizo salir de ahí, ¿no? Él no quería que yo estuviera presente. Es decir, mi segundo testimonio aportaría un elemento. Yo no sé qué es lo que pasó adentro, pero algo malo tendría que haber querido hacer, sino por qué me haría, o él tendría que dar una explicación de por qué me hizo salir. Porque ese indicio sería en contra de él. Pero eso aporta algo distinto a que si la chica hubiese dicho en el colegio a mí un Señor me tocó y qué sé yo, solamente eso. La verdad que a mí nadie me citó como testigo, yo era muy niño, muy pequeño, pero para mí sí es importante, para la creencia de que ahí pasó algo, el hecho de que el Señor a mí me hizo salir. Entonces, yo podría ser un segundo testigo eventual y no creo tener un recuerdo falso, podría ser porque parece que somos pasibles de tener muchos recuerdos falsos. Estudia mucho esa psicóloga Elizabeth Loftus que a veces aparece en programas de televisión referidos a memoria, a captación, vieron que a veces se hacen programas y está también en Netflix hay una serie donde ella trabaja, sí, trabaja como apoyo científico, psicóloga. Pero esa mujer se tuvo que mudar de la costa este de Estados Unidos a la oeste porque le hacían manifestaciones en contra porque ella decía que muchas de las denuncias de abuso sexual de los niños eran falsas, eran falsas creencias, a veces de buena fe, pero que eran falsas. Bueno, le hacían manifestaciones, eso a mí no me consta sino que me lo contó un colega, un juez justamente, que la conoce. Muy bien, hace poco ha aparecido, bueno, a instancias mías mi esposa tradujo un libro de Petra Felten que yo había leído parcialmente en alemán, mejor dicho, es una contribución a un código comentado, creo que es al nomos comentar, pero ahora no me acuerdo bien. Petra Felten es una autora austro-alemana, es decir, es alemana de origen alemán para enseñar en Austria y ella habla de las distorsiones cognitivas, parece ser que la psicología cognitiva demostró que tenemos en nuestros procesos de conocimiento tremendos sesgos, no sólo para el derecho penal, ella lo traslada al derecho penal, al derecho penal penal, el librito se llama Libre valoración de la prueba, Libre valoración de la prueba, es lo mismo que está acá, pero desde el punto de vista, un punto de vista muy moderno, muy moderno, de todos los vicios que se pueden cometer en un proceso, ella dice que hay distorsiones cognitivas demostradas por la psicología cognitiva, uno es el sesgo de confirmación, y hay otros más, yo ahora no me acuerdo porque hace tiempo que no lo leo, el sesgo de confirmación hace que nosotros tendamos a confirmar la primera información que tenemos, la primera información que tenemos sobre un suceso, tendemos a confirmar eso para que no nos quede un vacío de conocimiento, yo pienso que yo ya tendría que ir cerrando porque se hace tarde para ustedes, porque ya van a ser las 7 de la tarde, entonces 7, 7 y 10 termino, ahora, si uno parte de sesgo de confirmación y dice que eso se puede superar con algunos esfuerzos de conciencia hasta cierto punto, pero eso tiene un límite porque esos son defectos que tenemos en nuestro conocimiento y que forman parte de nuestra forma de ser, no los podemos evitar por más esfuerzos que haga, bueno, yo quiero ser imparcial, 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 bueno, por más imparcial que quiera ser, yo voy a tener un sesgo de confirmación que me va a ser inevitable, hasta cierto punto lo podré superar, pero no completamente. El sesgo retrospectivo, bueno, que para mí es muy importante porque yo que soy en materia de derecho penal material defensor del desvalor de la acción y que el desvalor de resultado no debería contar que la tentativa tendría que tener una tentativa acabada, cuando el autor llegó al final de su discusión debería tener la misma pena que el delito consumado y los que opinan lo contrario, no, el desvalor de resultado es muy importante, sí, pero cuando hay un resultado, eso de aplicar más pena también lo lleva a que si hay un resultado muy grave tiene que haber varios responsables, por ejemplo, un abogado en el caso de Once llegó a decir incluso por escrito, no sé cómo se atenden a decir esas cosas por escrito, porque a lo mejor en un alegato oral donde no quede ningún registro o que quede una grabación pero que no ende a nadie, pero dice si hay muchos muertos tiene que haber muchos responsables, ¿cómo se puede decir eso? porque si una persona pone una bomba y mata a 50 tiene que haber muchos responsables, necesariamente tiene que haber muchos responsables porque hay muchos muertos, pero eso es una parte del sesgo retrospectivo, si la cosa terminó mal tiene que haber empezado mal, y no, porque las cosas pueden terminar bien y haber empezado mal, o pueden terminar mal y haber empezado bien, por ejemplo, cuando la acción se hizo en riesgo permitido, y Petra Felten habla también pero eso no es original de ella sino que lo acuñó el profesor Schoenemann que también ejerce mucho la abogacía y probablemente como defensor, pero él acuñó este concepto de ponerle el hombro al ministerio público sobre la base decía él o dice él, mejor dicho, lo dice Petra Felten también de que en realidad los jueces en Alemania estamos hablando, tienen mucha más afinidad con los fiscales que con los defensores porque son compañeros de trabajo prácticamente y los defensores oficiales en Alemania o son defensores particulares o son defensores oficiales pero los defensores oficiales los ponen los colegios de abogados no hay una institución del Estado que sea defensoría oficial sino que son independientes y los designan los colegios de abogados pero los jueces se sienten compañeros de los fiscales no de los abogados entonces de ahí aparece un vicio que le llaman ponerle el hombro al ministerio público entonces Petra Felten dice que uno puede ver este vicio cuando en la sentencia hay enormes esfuerzos argumentales retorcidos por darle la razón a cualquier costa como dé lugar al ministerio público es decir a la acusación bien hay muchas otras cosas que yo podría decir pero me parece que no habría tiempo suficiente en definitiva yo voy a dejar de compartir y voy a cerrarla para que no se haga tan extenso la psicología de la declaración bueno yo tomé contacto como les explicaba antes con este señor que me lo imagino más joven que yo pero ya grande debe tener 60 años debe tener 60 años lo pienso Jaume Masip yo después de haber leído un libro de él sobre abuso sexual infantil le mandé un mail no sé cómo lo conseguí creo que de internet lo conseguí le mandé y le pregunté mire le quisiera preguntar yo tenía que hacer un dictamen en aquella época para la conferencia episcopal argentina y no tenía ningún background sobre esta cuestión además yo ni sabía que era tan frecuente que se condenara a alguien por lo que decía una persona el otro día cuando el presidente de la nación dijo que el expresidente Macri le había dicho que se mueran los que se tengan que morir muchos canales de televisión dijeron bueno pero no hay ninguna prueba de que eso sea así bueno el presidente podría decir ¿cómo que no hay ninguna prueba? yo yo lo digo con mi palabra si un testigo solo pudiera valer como prueba la prueba de él tendría la palabra de él es una prueba uno dice bueno pero está la palabra del otro también bueno y por qué se le va a creer pero incluso aunque coincidan puede ser falso porque ese es el otro vicio de razonamiento el otro puede decir sí sí yo le dije eso y estar mintiendo los dos por cualquier razón que ahora no viene al caso pero el reconocimiento de culpabilidad por parte del acusado la verdad que no es ninguna prueba pero realmente yo me estoy refiriendo a los casos que los alemanes le llaman de declaración contra declaración bueno yo lo que le pregunté a Jaume Masip le quiero preguntar lo siguiente bueno yo me presenté con una cosa así larga yo soy fulano y tal me dedico a tal cosa ahora tengo que estudiar tales temas y quisiera preguntar si dos médicos psiquiatras en su escritorio entrevistan a un muchacho que dice que fue abusado sexualmente o una mujer que dice que fue abusada sexualmente y esa persona le hace un relato 20 minutos por ejemplo ¿puede saber el médico psiquiatra si le dicen la verdad o no? ¿Tiene una forma de saber una forma científica de saberlo? era larguísimo mi mail él me hizo una respuesta de un renglón después con el tiempo fue más amable ¿no? me dice no lea el libro de Brigg el libro de Brigg es un libro de Alder Brigg en ese momento 2008-2009 era lo más moderno que había en materia de detección de mentiras y engaños él pasaba revista a todos los sistemas que hay bueno esos que aparecen por televisión interpretando por ejemplo a un político porque movió el brazo así entonces es un mentiroso o fijate que en el ojo hizo así eso es una estupidez total eso no tiene ninguna base científica yo no leo inglés ese libro está en inglés ese es un autor holandés que enseña en una universidad de Inglaterra pero un discípulo mío me hizo un resumen de todo el libro en español que está publicado y de un capítulo yo le pedí una traducción específica del capítulo referido a a los gestos justamente a los gestos al tono de voz a si se hace más aguda la voz Brigg dice si habría unos elementos pero tendría que estudiar un equipo de expertos que hay pocos y tendrían que analizar muchos componentes no una sola variable muchos componentes que den en la misma dirección él pasa revista ahí a todos los métodos que existen también al llamado detector de mentiras el detector de mentiras no es ningún detector de mentiras es detector de reacciones sensoriales del cuerpo entonces ellos ven si ante ciertas preguntas hay unos tests para hacerles preguntas donde se sabe que la persona en ese caso va a mentir o tienen estudiadas unas estrategias para ver qué tipo de reacción tienen ante frases verdaderas o falsas por ejemplo a uno le pueden preguntar ¿usted no mintió nunca? si uno dice no, yo nunca mentí eso seguro que mentí ¿no? porque es muy difícil pensar bueno, yo he conocido personas en las que uno podría pensar quizás esta persona nunca mintió pero bueno son personas pienso en la abuela de mi esposa por ejemplo fallecía hace muchos años una persona que parecía una santa en su forma de ser pero él dice en ese libro además de que bueno en varios libros que el detector de mentiras no es un detector de mentiras es un detector de reacciones sensoriales del cuerpo ante ciertos estímulos que le obligan a uno a contestar sí o no o a decir toda una frase y cuán nervioso se puso o que el cuerpo que Misiones mandó cuando dijo esa frase eso es lo que registran y a partir de ahí concluyen si pasa la prueba del polígrafo o no que nunca se llegó a admitir como prueba en Estados Unidos se utilizan los procedimientos instructorios pero no en el debate y en Alemania el psicólogo Udo Undeutsch que a veces los jueces dicen las hipótesis Undeutsch ahora yo me pregunto ¿dónde lo estudiaron? si eso está en alemán nada más ¿de dónde han estudiado las hipótesis Undeutsch? porque hay discípulos de él creo uno de los por lo menos el discípulo de él que es Köncken tienen un artículo sobre el análisis de la declaración basado en criterios y dicen la utilidad que tiene pero eso eleva según Alder Brigg eleva la capacidad de detectar la mentira que no sé cuánto le parece a ustedes que tienen de capacidad de detectar si alguien les dice la verdad o no pero la psicología experimental sí ha demostrado eso porque cuando uno tiene probada por otra base la verdad real la verdad básica se dice en inglés la verdad base por ejemplo por una afirmación y después se le encierran a un niño ¿cómo se hacen estos experimentos? y Brigg dice que igual es difícil de saber si son completamente trasladables a los casos de la vida real o si cambian pero se encierra a un chico en una habitación y se le dice por ejemplo yo noto que es tal torta ni juez con tal muñeco con los demás y puede jugar y le filman la actuación y después le interrogan al chico y así saben así hacen experimentos sobre si alguien miente o dice la verdad y sobre si tenemos capacidad para detectar la mentira y parece que tenemos una capacidad para acertar del 54% si nos dicen la verdad y del 49% si nos están mintiendo es decir a grandes rasgos el 50% ¿por qué esa diferencia si nos dicen la verdad o si nos dicen la mentira? porque tenemos una tendencia a la credulidad ¿por qué tenemos una tendencia a la credulidad? porque la vida social sería muy difícil si en cada frase que nos dicen pensáramos que nos están mintiendo aunque yo por ejemplo cuando veo televisión bueno el mundo es de cualquier manera menos lo que me están diciendo también cuando leo el diario bueno esto hay un diario en particular además a ustedes les habrá pasado sobre todo en casos que tienen judiciales cuando un caso es mediático lo que informan nunca es como es en el expediente algún componente de verdad hay algo es verdad de lo que dicen pero no todo lo que dicen y a ustedes les habrá pasado muchas veces pero esto que están diciendo es mentira a mí me consta que es mentira entonces si no hay ningún método de saber si alguien dice la verdad hasta ahora no lo hay hasta ahora no lo hay eso que dice Hildenberg en el libro de que la neurociencia eso no es cierto bueno le pregunté a Jaume Massif es verdad que la neurociencia no todavía no hay nada de eso y se hacen ellos hacen permanentemente investigaciones experimentales es decir ellos progresan no es como el derecho en que estamos 200 años discutiendo lo mismo entonces ¿cómo puede ser si nosotros queremos tener una duda que no pase del 5% o a lo sumo del 10% ¿cómo puede ser que con la palabra de una persona que hace un relato por ejemplo dice hace 6 años cuando fuimos a Pinamar me tocó el seno izquierdo ¿cómo hace el imputado para decir para demostrar que eso no es verdad? lo más que él puede decir eso no es verdad pero una prueba él no tiene como tendría uno que ir con una cámara cada vez hay más cosas filmadas pero uno tendría que ir con una cámara de todo lo que hace todo el tiempo todos los días y grabada con escribano la hora y el momento de todos los días de la vida para demostrar la inocencia pero entonces si aceptamos que alguien sea condenado por la palabra por el relato de una persona el relato no lo digo en sentido despectivo sino que es una relación de un hecho que puede ser verdad por supuesto que puede ser verdad pero por supuesto que puede ser mentira también y con qué probabilidad y del 50% no sabemos nada del hecho si no tuvimos nosotros entonces ¿cómo hace uno para condenar? mi idea es pero antes de cerrar quiero comentar sin leerlo porque leerlo es muy largo algo de la Biblia también mi idea es que si uno no recupera la idea de la pluralidad de testigos como dice la Biblia dos o tres entonces el principio de inocencia queda directamente derogado yo recuerdo la verdad una charla más breve de lo que di hoy despido disculpas porque soy muy aburrido es muy largo pero de una charla breve en Chile hace unos 10 años o 11 10 años pienso más o menos y el fiscal general que estaba ahí me dijo así pero si yo digo que no puedo condenar por un solo testigo a mí me cuelgan en la plaza es interesantísima esta respuesta muy interesante yo no le dije nada en ese momento pero no es que él me dijo mire acá en Chile tenemos unos psicólogos que han inventado un procedimiento de detección de mentiras y verdades totalmente exacto o cuasi exacto que nos lleva a una probabilidad del 92% de certeza no me contestó eso me dijo solo que no es que a él lo van a colgar estrictamente que lo van a horcar que pierde su trabajo me quiso dar a entender ah pero entonces vos condenás o acusás para mantener tu trabajo es decir que tu trabajo se mantiene sufragado por días de prisión de personas potencialmente inocentes porque a él lo que le preocupaba era mantener su trabajo no no condenar a personas inocentes entonces cómo va dicho en sentido religioso cómo va a entrar a la casa de Yahvé si se acepta a soborno en contra del inocente porque en definitiva mantener su trabajo y yo quiero que me sigan pagando y si a costa de esto tengo que mandar gente presa que yo no sé si es culpable o no a mí que me importa yo lo que necesito es seguir teniendo los ingresos del fiscal general además lo hizo un fiscal general es decir no es digamos un abogado improvisado del momento que es querellante de una causa me lo dice el fiscal general general de Santiago de Chile no me acuerdo ni el nombre ni nada pero yo quedé en el momento no reaccioné del todo porque si hubiera reaccionado le habría dicho esto que estoy diciendo ahora pero quedé cuando me puse a pensar quedé estupefacto porque no hay nada más claro que reconocer que uno se deja sobornar que decir eso no pero a mí me echan si yo digo ah bueno pero pero está bien lo que haces o o deberías renunciar entonces en vez de que te echen quiero contar tan solo o recordar el episodio de Susana ustedes saben que el nombre Susana está asociado a la dignidad sexual de la mujer la integridad sexual de la mujer y hay muchas representaciones artísticas y ponen cuadros sobre Susana les aparecen hermosos cuadros hermosos cuadros porque Susana es una mujer en el libro de Daniel está esto narrado no sé bien si el libro de Daniel se escribe 300 años antes de Cristo o 6 siglos antes de Cristo porque no se sabe tampoco si Daniel es un personaje real o imaginario así le pregunté a una discípula si podía conectarse con una monja que estudia teología y parece que no es un personaje identificable Daniel pero en el libro de Daniel está el episodio de Susana que le pide a sus doncellas que la dejen bañarse que la dejen bañarse pero que después se retienen que se va a bañar desnuda en una piscina que tenía en su jardín y hay dos viejos espiándola y que la desean entonces le dicen la sorprenden la atacan y le dicen que tenga relaciones sexuales con ellos porque si no acepta eso la van a denunciar por adulterio los dos van a salir de testigos y la van a condenar por adulterio y ella dice esta consta y es muy lindo de leer pero es muy largo pero yo recomiendo que lo lean en estos días si pueden Susana y los dos viejos si ponen en Google Susana y los dos viejos lo van a encontrar el seguido y entonces la acusan en efecto ella dice primero ay que apretón el mío o quebranto la regla de Dios y me condeno o es decir me entrego al adulterio o no quebranto la regla de Dios y estos hombres me hacen morir acusándome bueno perdida por perdida respeto la regla de Dios y les digo que no entonces ellos la acusan en vez de violarla la acusan por adulterio que ellos vieron que tuvo relaciones sexuales con un joven que se escapó y ellos como eran más viejos no lo pudieron retener no lo pudieron atrapar y la están por condenar que la habían condenado entonces aparece Daniel que en la Biblia dice que a vos que se te ha dado la sabiduría de la ancianidad como si él de joven hubiera sido tenido por Dios por anciano no entiendo muy bien que quiere decir eso pero aparece Daniel y dice no un momentito yo quiero analizar a los testigos interrogar a los testigos entonces los interroga por separado como la serie de Investigations Discovery y le pregunta a uno debajo de qué árbol fue que tuvieron el adulterio la mujer y el joven y uno de ellos dice debajo de una acacia después separadamente interroga al otro y le dice debajo de qué árbol fue claro hay que pensar en personas entendidas en árboles yo no distingo ningún árbol de otro pero me acuerdo que en Alemania Struense un colega de Münster donde íbamos caminando me explicaba el nombre él se sabía el nombre de todos los árboles diferentes yo decía pero ¿cómo hace para distinguir un árbol del otro? pero me imagino que en esa época del Antiguo Testamento debían ser entendidos en la agricultura y en árboles bueno uno dice debajo de una acacia y el otro dice debajo de una encina entonces Daniel con eso demuestra que eran testigos falsos y condenan finalmente ejecutan a los testigos a los viejos y Susana queda consagrada como la representación de la integridad de la mujer y condenan a los viejos en definitiva yo considero que no hay ninguna forma de saber si alguien nos dice la verdad por supuesto es diferente cuando hay medios objetivos corroborantes por ejemplo se dice en el momento o un poco después pero no seis años después bueno ni hablar si hay acceso carnal porque si hay acceso carnal pueden quedar rastros pueden quedar rastros de semen pueden quedar rastros de ADN puede haber miles de datos yo me refiero a hechos de esos que no se pueden comprobar por ejemplo conozco un caso de la provincia de Buenos Aires que me contó una defensora oficial en una reunión de tres damas también eran de mi cátedra que se llamaban Marcela y yo Marcelo y era un té de los Marcelos de los cuatro Marcelos y una de ellas defensora oficial la otra era fiscal y la otra era bueno relatora de un juez no voy a identificar el tribunal y la defensora oficial me decía pero tú mire yo tuve un caso así la chica acusó al padre por haberla violado por vía vaginal en instrucción bueno se le hizo un examen físico y era virgen la chica entonces ella después cambió la acusación y dijo bueno no que era felatio ignore y en el juicio oral lo condenaron por felatio ignore diciendo que violaría el principio de oralidad a ser mérito de que originariamente mintió diciendo que había sido un acceso carnal vaginal yo lo que atiné a decirle es bueno pero vos como mujer te hubieras venido bien a argumentar pero que raro sería porque además era múltiples veces había hecho felatio le había obligado a hacer felatio en él sería raro que el padre tuviera tanto cuidado en que la nena mantuviera su virginidad pero sí que cometiera felatio ignore repetidamente como una vez y otra vez y otra vez y no le hace acceso carnal nunca inclusive usando palabras fuertes que se podrían reemplazar felatio ignore por expresiones vulgares vos podrías haber usado eso en el tribunal y como mujer habrías producido un impacto muy fuerte posiblemente lo condenaban igual pero es poco verosímil ¿no? por supuesto que es posible pero no se puede creer para nada el tribunal supremo federal alemán sí dice eso pero no se puede que el tribunal no puede el tribunal de juicio el tribunal de los hechos no puede basarse en una declaración cuando una parte de la declaración está demostrada y reconocida por la testigo que era mentira esa parte o tendría que haber pruebas contundentes de por qué la otra parte es verdadera bueno yo quiero terminar acá mi conclusión es que en el derecho penal ha desaparecido la presunción de inocencia Pastor acuñó la expresión mi colega Daniel Pastor neopunitivismo es una época de mucho punitivismo posiblemente es mundial pero en la Argentina tiene un aspecto que es catastrófico y yo no me animaría a decir qué proporción de los que están en prisión son inocentes en esta materia de testimonio único podría ser la mitad y con esto termino y demos paso a discusiones a preguntas yo sé que es un tema polémico es doloroso también es doloroso por ejemplo cuando yo pienso en esa chica del colegio pero yo podía hacer un segundo testimonio por lo menos de una parte de que el señor me hizo salir del lugar así es el real porque también conozco una persona muy cercana a mí que ve digamos hechos ella lo dice de buena fe pero que se están en su fantasía en gran parte eso también se conoce como recuerdos falsos eso es lo que explica Elizabeth Loftus es fácil de inocular recuerdos falsos y ya la manera en que se formulan las preguntas con esto sí termino la manera en que se formulan las preguntas inciden sobre las respuestas ella y otros autores alemanes un Deutsch y Klein una discípula de él creo Gisela Klein tienen un artículo que se llama dicho de buena fe pero falso donde cuentan un experimento que hizo en Estados Unidos se le dio a un grupo de estudiantes un cuestionario pasándoles un video el mismo video para todos con un choque de automóviles entonces se le preguntaba eran cinco verbos distintos pero yo voy a hacer tres nada más porque no me da el lenguaje para hacer tanta fineza en el escalón de variaciones supongamos que fueran solo tres grupos pero en la realidad eran cinco a un grupo se le preguntaba a qué velocidad iban los vehículos cuando se rozaron a otro se le preguntaba a qué velocidad iban los vehículos cuando chocaron y al otro se le preguntaba a qué velocidad iban los vehículos cuando se estrellaron entonces ¿en qué grupo se daba la respuesta de mayor velocidad? en el grupo al que se le había preguntado con el verbo estrellarse cuál era el intermedio el grupo en el que había dicho chocaron y cuál era el menor la menor velocidad el grupo al que se le había preguntado cuando se rozaron aunque todos habían visto el mismo choque y también decía cuántos vidrios había en el piso y con diferentes formas de formular la pregunta y según la forma de formular la pregunta veían más vidrios o menos vidrios posiblemente también con esos mismos verbos de estrellarse chocar y rozarse cuando en la realidad no había visto en el video no había ningún vidrio en el piso en fin a mí me parece que las declaraciones de personas incluso los declarantes de buena fe sin contar los que hay de mala fe es una prueba sumamente endeble para tener por probado el hecho principal Schifrin me decía el hecho principal no se puede probar por testigos aunque haya varios el hecho principal tiene que estar acreditado por elementos objetivos es una prueba muy endeble como para estar seguro o casi seguro o con una muy alta probabilidad de que alguien sea culpable aún admitiendo que todo sistema si no hay que eliminar el derecho penal y yo no soy un abolicionista la pena tiene una función en la sociedad una función importante pero no se le puede aplicar a cualquiera hay que aplicárselo en principio a quien sea culpable nada más y gracias por la atención quedo abierto a cualquier pregunta o discusión que ustedes dirigen en el debate Muchísimas gracias profesor a lo largo de su ponencia hay algunas acotaciones antes de hacerle la palabra a los colegas que quiero compartirle ¿me escuchan todos? Sí, yo lo oigo bien Sí, la doctora Está bien Perfecto La doctora Silvia Martínez en su conclusión final estaría respondiendo había acotado a lo largo de su ponencia y la había interrogado acerca a la cantidad de testigos que usted estimaba creo que con su conclusión final quedó evacuada la cantidad de testigos que podía disminuir la duda conforme al avance de la ciencia actual Yo no tengo una respuesta clara para eso porque tampoco soy un psicólogo experimental como para poder responder yo creo que tanto todo lo que sea necesario como para que la duda mía sea mínima como que la posibilidad de que el sujeto no sea culpable sea una posibilidad ínfima es difícil cuantificar en un porcentaje ¿no? pero debería Laudan dice en vez de decir dudas razonables ¿por qué no lo transforman en porcentaje? ¿por qué no se animan a decir bueno yo con un 10% de duda me conformo para condenar? a mí alguien me dijo no, el juez con el que yo trabajo con un 60% condenaría o algo por el estilo no me acuerdo bien el porcentaje no, yo no le sé responder esa pregunta pienso que todo lo que fuese necesario también depende de los matices un doce tenía la idea esas son las hipótesis un doce de que las declaraciones verídicas se diferencian de las falsas él tenía demasiada fe en eso se diferencian en la cantidad de matices que puede aportar una persona por ejemplo si en ese momento sonó el timbre porque habían pedido una pizza supongamos ¿no? entonces uno puede ir a constatar a ver si realmente se había pedido una pizza en ese lugar por ejemplo en cambio cuando la persona no da ningún detalle ningún matiz de la situación se tiende a pensar que es un relato inventado pero eso pensando en una sola declaración pero si sumadas a varias declaraciones hay muchos detalles y los detalles coinciden son corroborantes por supuesto que puede haber también ligeras divergencias sin que sea falsa la declaración porque puede haber pequeños errores la memoria no registra como creemos nosotros no registra como una afirmadora los episodios sino que los retiene vagamente en forma difusa y después hay una cierta mezcolanza entre lo que uno percibió originariamente y lo que después uno escucha por ejemplo es un desastre que los medios de comunicación hablen sobre causas que están en el procedimiento instructorio porque eso a los testigos los perturba enormemente porque el testigo puede pensar ah sí eran seis yo vi tres nada más y entonces ahora él entra en una confusión y dice no pero habrán sido entonces si la televisión dice seis es que vi seis entonces él después ya ni se acuerda si vio tres o vio seis pero respondiendo a su pregunta la pregunta sincera la respuesta sincera mía sería decirle no sé no sé cuántos tienen que ser o como está dicho en la biblia en la boca de dos o de tres cuantos más mejor cuantas más además cuanto más independientes sean los testigos es mejor pero claro el sistema está corrompido en muchos aspectos porque ustedes pueden ver en internet una exposición mía de cuando el gobierno de Macri que era el que yo había votado estaba por sancionar la ley esa que le llaman de arrepentido que no tiene de arrepentimiento no tiene nada pero se trata de explotar la virtud del arrepentimiento que pertenece a un acto de contrición espiritual religioso pero el Estado no tiene ningún derecho a pedir arrepentimiento pero además no es un arrepentimiento es una negociación que el Estado se rebaja a la calidad de delincuente al sentarse con un delincuente a decirle bueno si usted me da me ofrece tanto yo le rebajo tanto ofrézcame un culpable y yo le rebajo la pena eso a mí me parece completamente inmoral eso pueden escucharlo es una exposición mía ante el Senado de la Nación en YouTube también hay un pequeño dictamen de esa misma época dará cinco años yo estaba completamente en contra de eso pero dije miren si los alemanes lo hicieron ustedes también lo van a hacer y les dije miren que no es lo mismo poner esto en manos de un alemán que en manos de un argentino y yo sé cómo procedió Bonadio en las causas era una vergüenza primero que violó la ley en todo no hizo nada de eso de registrarlos por medios electrónicos estoy cambiando el tema pero el sistema si tiene tantas corrupciones entonces es muy difícil ponerse a hablar de principios altos de presunción de inocencia porque eso presupone un sistema muy puro que no se deje corromper por juicios abreviados por negociaciones por transacciones claro los jueces apoyan eso de Giacobucci con quien yo tengo buen vínculo dijo bueno pero que justamente había hablado en el Senado antes que yo dijo bueno pero el juicio abreviado también es una negociación y nunca fue declarado inconstitucional está bien pero ellos son los que lo tendrían que declarar inconstitucional ¿por qué no lo declaran? y porque eso hace mucho más cómodo su trabajo ellos ganan lo mismo haciendo menos juicio y condenando a más gente por una por una contratación que el acusado está obligado a contratar porque el abogado le dice pero si vamos a juicio nos van a condenar más fuerte le van a poner una pena más alta no es que vamos a lograr la solución entonces como la mayor parte de los casos se condena el hombre dice bueno está bien meditar o culpable después dice ah pero el fulano se declara culpable entonces culpable no se declara culpable porque lo están extorsionando lo están coaccionando no extorsionando coaccionando a que se declare culpable y eso también debería ser declarado inconstitucional ahora si lo convalió el Tribunal Supremo Federal el Tribunal Constitucional no el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional Federal Alemán diciendo todavía no es inconstitucional el profesor Frisch estaba furioso con eso porque él dictaminó en esa causa como profesor diciendo que eso era vibratorio del principio de culpabilidad los juicios adivinados los pactos sobre la pena bueno no sabría responderle a la colega que me hizo esa pregunta no sabría responderle bien creo que de todas maneras he dicho algunas cosas que van en torno a una respuesta pero no tengo una respuesta inequívoca para darle lamentablemente perfecto profesor una acotación del doctor Walter Polman él en algún momento le dijo que es más fácil probar una mentira que una verdad y la verdad es que siempre le retumba es una acotación que es lo que mire yo estaría totalmente de acuerdo con él en ese punto es más una vez charlando con el profesor Frisch aquí en Buenos Aires creo que salíamos de un restaurante íbamos por la calle con seguridad íbamos por la calle cuando yo le dije en realidad lo que no se puede es probar positivamente que algo sea verdadero pero sí se puede probar que la declaración es falsa me dijo sí efectivamente y porque ¿por qué no se puede no se puede probar positivamente? yo sí estoy pensando ahora en un relato de un acusado que habló como 23 horas y yo analicé mucho esa declaración y todas las cosas que él decía supongamos y fulano y fulano estaba ese día había una pelea de box yo me puse a ver si ese día había una pelea de box y fulano de tal y sí la había y así muchas cosas claro está bien pero por más que yo constate 40 cosas que él dijo que son verdaderas yo no puedo inferir de ahí que todo lo que dijo es verdadero en cambio sí se puede constatar que algo es falso pero lo que leyó el colega en realidad es la idea que está en la base de la teoría de Karl Popper en la lógica de la investigación científica y en conocimiento objetivo bueno y en todas sus obras que la teoría del falsacionismo él sostiene no pensando ahora en un testigo sino pensando en una hipótesis científica que nunca se puede corroborar positivamente la veracidad de una afirmación científica sino que lo que más se puede hacer es tratar de falsear falsear él lo dijo en alemán con el sustantivo falsificierung que es un neologismo que inventó él porque él dijo yo no me refiero a falsificación sino a falsación se tradujo como falsación pero los alemanes hoy en día esa idea de Popper la expresan con falsificación porque dicen que eso es falsificierung lo inventó él Popper y eso es cualquier cosa y eso no es alemán pero da igual lo que él quiere decir ahí es que lo que más se pueden hacer son intentos de contrastación hacer experimentos para demostrar que eso es falso mientras todos los experimentos fracasen al tratar de demostrar que es falso entonces subsiste como una hipótesis posiblemente verdadera pero que nunca se puede ratificar positivamente y eso pasa igual con las declaraciones porque yo sí puedo demostrar no mire eso no puede ser porque tal día pasó tal cosa y lo que usted dice no puede ser pero probar positivamente pueden probarse algunas cosas corroborarse algunas cosas de lo que alguien dice pero inferir porque si uno pudiera probar todo por datos objetivos ni siquiera necesitaríamos la declaración y la declaración sería solo una guía para que yo vaya a hacer corroboraciones objetivas sobre eso no habría ningún problema lo problemático está inferir a partir de dos o tres corroboraciones objetivas que yo haga la veracidad del resto de la información sobre lo que yo no tengo otros elementos para corroborar objetivamente entonces a lo que dice el colega Coleman yo diría que sí que eso es correcto se puede constatar que algo es falso pero no que algo es verdadero es más en un vino en un vino argentino ahora no está más esa etiqueta pero en el vino que se llama el caballero de la cepa un vino mendocino que en una época era uno de los mejores vinos que había en el país ahora hay muchos buenos vinos pero detrás de la etiqueta en la parte del reverso había una frase que provenía de un proverbio indio o algo así que decía dicen que los amantes del vino y del amor van al infierno después decía no hay verdades comprobadas pero hay mentiras evidentes y después decía si los amantes del vino y del amor van al infierno vacío ha de estar el paraíso es una frase muy linda y si la ponen en Google está dicen que los amantes del vino y del amor van al infierno pongan eso y la van a encontrar pero es interesante la parte no hay verdades comprobadas pero hay mentiras evidentes que se corresponde con lo que dijo el colega a su lado muchas gracias la doctora Boccaccio acota que con el transcurso de la investigación penal preparatoria desde la primera declaración hasta el debate transcurre mucho tiempo y el recuerdo del ilícito se va desvaneciendo sostiene por el transcurso de los plazos procesales profesor si eso es cierto es un defecto de nuestro sistema que sea tan largo que pase tanto tiempo entre la instrucción yo porque yo sigo usando la expresión antigua a mi me parece el sistema actual más acusatorio que el de antes más inquisitivo que el de antes ¿por qué? porque como me decía un abogado defensor de la provincia de Buenos Aires este era un caballero la anterior era una dama una chica de mi cátedra cambio este señor yo no lo conocía de antes pero bueno a raíz de la lectura de mi libro del caso Cabezas este abogado un día en un restaurante dice que quiso venir a saludarme que yo estaba con mi familia después no se animó bueno pero después nos conocimos y me contó esa anécdota y me dice pero mire doctor cuando nosotros llegamos a intervenir ya está hecha toda la prueba por la fiscalía porque los los peritos oficiales son todos peritos de la fiscalía no son imparciales y ya está todo arreglado ¿no? está todo cocinado a mí una perito psicóloga un día me dijo me debió entender que si yo no digo lo que ellos esperan de mí a mí me trasladan porque ellos me trasladan a cualquier lado entonces también los peritos a su vez están coaccionados inclusive en el caso de los delitos de lesa humanidad a mí me han contado peritos de lugares muy calificados que han recibido presiones muy fuertes por ejemplo para no decir que cierto imputado no estaba en condición de ir a juicio oral entonces ni siquiera en las ciencias médicas podemos tener imparcialidad no podemos tener imparcialidad en nada es decir es una sociedad que está muy abandonada a la arbitrariedad de cada prójimo y es verdad que si pasa mucho tiempo puede ser que el testigo se olvide que él no pueda reconocer caras que no pueda que los recuerdos se le vayan borrando o se vaya confundiendo o vaya incorporando información que escuchó con posterioridad y que perturbe su información originaria entonces ahí tenemos personas que de buena fe tienen completamente perturbada su base de conocimiento para poder declarar de manera fiable y otra cuestión rara no rara sino un signo de nuestros tiempos es que ya no hay procesos por falso testimonio sobre todo contra personas que acusen contra personas que desincriminen sí por ejemplo hay testigos protegidos se incriminan a alguien pero a los testigos del acusado nadie los protege no le dan protección no puede entrar al sistema de protección de testigos un testigo de la defensa son solo testigos de la acusación y son testigos que pueden estar hasta 10 años mantenidos por el Estado por ejemplo en la provincia de Buenos Aires pasa eso y les pagan cursos de inglés les pagan varias cosas solo si se mantienen en la acusación porque si ellos se desdicen no los mantienen más ni están más en el sistema de protección de testigos entonces en apariencia suena muy lindo eso de protección de testigos pero eso también es una invitación a la incriminación falsa porque ah si yo digo esto a mí me van a proteger y me van a pagar curso de inglés me van a dar de comer y me van a tener en tal lugar entonces yo acuso a quien sea podría decir la persona y no hay eso con ayuda de una funcionaria judicial estuvimos hace como 10 años en el último tiempo no lo estudié pero casi no hay procedimientos por falso testimonio entonces cuando se le dice al testigo en el juicio que en caso de que sea en contra del imputado la pena se le varaza a 10 años que está en correspondencia con eso de que es peor condenar a un inocente que absolvieron culpable porque la pena del falso testimonio es más grave si es en contra del acusado si yo me pararía ahí como defensor digo bueno claro el testigo que no no se lo va a procesar nunca se incrimina por eso no podemos tener ninguna fiabilidad en lo que él dice porque no hay procesos por falso testimonio contra acusadores falsos si ustedes conocen alguno díganme porque me interesaría saber no yo conozco un caso donde por una acusación falsa se llevó a proceso y se condenó a la persona por haber acusado falsamente yo no conozco casos es decir hay un caso que encontramos en Córdoba pero era más bien tenía que ver con cuestiones de izquierda y con un juicio laboral que parece que habían incriminado verdaderamente de forma falsa a un empleado como haber surtado un elemento para poder justificar un despido y ahí sí condenaron al que había dicho que se había apoderado de una cosa para poder despedirlo sin indemnización un caso encontramos un caso pero a ver si ustedes pueden decirme no yo conozco casos de condenas de falso testimonio por incriminar porque sí pasa que cuando el fiscal en el juicio oral ve que un testigo de la acusación se desdice ahí sí pide el falso testimonio cuando la instrucción dijo que reconocía a fulano de tal y en el juicio oral dice no no lo reconoce ahí pide el falso testimonio igualmente creo que tampoco prosperan lo piden pero por lo menos ya el pedido significa algo sí piden solo para así decirlo en contra del acusado pero a favor del acusado no hay casos si ustedes me pueden desmentir en esto a mí me gustaría escuchar las experiencias de ustedes que seguro que tienen mucha más experiencia que yo en los casos reales porque yo más bien me aproximo al sistema desde un punto de vista teórico que he trabajado en algunos casos pero más bien también en esos casos que trabajé es desde el punto de vista teórico no defendiendo alegando un alegato tengo en un juicio en un juicio oral y después intervino en otro juicio oral hace muchos años pero en un procedimiento correccional de un juez unipersonal con otro colega defendiendo a un colega por prevaricación fue absuelto pero yo no soy de litigar mucho si de estudiar causas cuando yo casi estoy retirado de mi estudio pero cuando formaba parte del estudio el trabajo mío era estudiar a mí me gusta estudiar mucho los detalles de las causas analizar los testimonios y buscar detalles puede ser que estuviera 5 metros como dicen no, no puede ser por tal cosa pero para eso hay que ver 80 veces lo mismo los videos las grabaciones todas bueno sigamos con las preguntas pero no sé si la persona considera que yo le contesté a su pregunta en principio estaría evacuada hay varias preguntas por favor podemos continuar continuamos aludir de otra institución el doctor Coleman acota que le elogia por su excelente exposición y acota a modo sintético que la carga de la prueba se encuentra invertida y metafóricamente la refiere como que nos encontramos en una situación que estamos patas para arriba dentro de lo que son los lineamientos de los principios rectores del derecho penal sí efectivamente yo estoy de acuerdo creo que lo he visto ese ya Walter Coleman ¿no? el doctor Walter sí efectivamente en definitiva inclusive la cultura está así porque los medios de comunicación dicen por ejemplo no ¿cómo puede ser si tiene una denuncia por tal cosa? denuncia puede tener cualquiera pero dígame si tiene una condena con carácter firme en todo caso que denuncia que por ejemplo inclusive personas hasta que yo he votado político Margarita Stolvis alguna vez la voté creo que hasta para puede ser que haya sido candidato a presidente en alguna elección y ya bueno yo creo que la voté a candidata pero sabiendo que iba a perder como voto simbólico la voté a ella pero dicen las barbaridades en derecho penal que yo digo no ni a ella puedo votar porque ella dice por ejemplo no pero no puede ser candidata imagínense cómo se le pondría un cepo a la a la democracia si uno no pudiera ser candidato en el caso de tener una condena de una primera instancia que todavía no está firme en un artículo de Helmut Frister que traduje yo al principio del gobierno de Macri justamente cuando vi que se estaban poniendo en prisión preventiva a tantas personas yo traduje un artículo de Frister que se llama presunción de inocencia que está publicado si bien Mayer decía que había que decir principio de inocencia los alemanes dicen presunción literalmente dicen presunción de inculpabilidad pero eso se traduce como presunción de inocencia y está publicado en la revista de Derecho Penal y Procesal Penal que dirigen Ziffer y Bertolino pero después Ziffer y Divito no me acuerdo en cuál hará cinco años de esto era un artículo de homenaje a la memoria de la profesora Veslau y ahí comenta Frister que hay una recomendación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que ningún funcionario del Estado puede tratar a una persona como culpable de un delito si no hay una sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas ningún funcionario estatal puede decir eso claro entonces podría decir lo que quizá en particular bueno pero se tendría que exponer al delito de calumnia eso también desapareció es decir comparado con lo que valía el honor cuando yo era niño y lo que vale hoy hoy no vale nada el honor y además la gente casi ya ni se ofende cuando le insultan porque uno sabe que un insulto de alguien digamos se insultan a todos si todos son esto y son lo otro a mí no me gusta decir malas palabras por eso por eso no las voy a decir si todos son delincuentes si todos son ladrones pero no me refiero a los vocablos de insultos cuando yo era niño no se podía decir las personas adultas si llegaban a insultar y así bueno llegaban directamente a las manos era una cosa y además seguro si no había un juicio pero el honor ha quedado por fuerza del periodismo porque ellos buscaron la impunidad para poder decir cualquier cosa y quedar impunes en un link de internet se dice gracias a Horacio Berlicky no gracias a Horacio Berlicky no por culpa Horacio Berlicky en todo caso tendrían que poner que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice cualquier cosa y la Comisión de Derechos Humanos no atiende ningún caso pueden pasar 15 años con una causa abierta y no le responden nada entonces realmente uno está completamente desprotegido ante el Estado y no puede ser y es verdad si está pata para arriba porque uno si tiene una imputación se tiene que andar demostrando inocente a cada rato por ejemplo por televisión dicen la policía detuvo a un muchacho con tanto dinero de dólares y tanto dinero de efectivo y no pudo justificar la procedencia ¿de dónde surge que el muchacho tiene que justificar la procedencia? ¿por qué no rige para el ciudadano el principio de buena fe de posesión vale título? cada uno tiene cada vez si yo llevo un celular en la mano tengo que justificar la procedencia tengo que tener la factura de cuando lo compré ¿qué sé yo cuando lo compré? o me lo regalaron o lo encontré o lo que sea bueno pero si lo encontré sí sería un delito porque sería el apoderamiento de una cosa perdida y hay un procedimiento para llevarla porque en Alemania es más claro el procedimiento una vez encontré unas pipas en la calle un sobre muy lindo de cuero con dos pipas adentro la llevé a un lugar de la ciudad y bueno a los meses me mandaron una carta diciendo que no había aparecido el propietario y que entonces yo me convertía en propietario si yo pagaba unos gastos administrativos de ellos bueno yo opté porque sí pagué esos gastos administrativos y esas pipas se las regalé a un señor que fumaba en pipa acá en Buenos Aires cuando volví pero la verdad que acá seguro que hay también en la ciudad autónoma de Buenos Aires debe haber un organismo que recupera cosas perdidas pero no tenemos el hábito de recoger cosas perdidas y llevarlas a una oficina uno no perdería tiempo en eso la dejaría tirada o lo que sea pero a mí me parece que son tiempos donde el honor de las personas su fama su crédito ya no vale y ya nos hemos acostumbrado a que cualquiera nos puede insultar y que no pasa nada con eso y queda así como insulto y en la televisión se la pasan y uno cambia de canal y los insultados cambian porque ese canal insulta a otros y los del otro canal insultan a los que ellos defienden y siempre es así no es que un día es así al otro día es igual y los invitados son siempre los mismos y siempre dicen las mismas cosas y el malo siempre es X y en el otro canal el malo es Y griego porque no es que yo quiera ponerme del lado de un partido o del otro porque es una cosa que nos afecta a todos todos el día de mañana podríamos estar en esa situación bueno yo no porque soy un vivo porque vive encerrado pero los que se quieren dedicar a la política son personas expuestas a cualquier insulto gratuito y no hay ninguna reacción contra eso pero que otras preguntas hay colega muchas gracias profesor el doctor le pido una aclaración profesor cuando usted se refirió en el juicio por jurado usted realizó una objeción la aclaración consiste en lo siguiente ¿obedece su objeción al método con el que el jurado valora la prueba o esta tiene otra etiología otra causalidad su objeción no la objeción es que a mí me parece que para poder condenar tiene que expresarse un razonamiento entonces yo estoy en contra de una institución de jurado que por votación diga sí o no y no tenga que estar obligado a fundamentar por ejemplo cuando Mayer había hecho su proyecto yo creo que Mayer cometió muchos errores muchos errores pero cuando él era mejor buena fe quería hacer su proyecto del código penal había previsto en eso yo prefiero ese sistema de jurado que el americano había previsto el sistema de jurado escabinado que hay en Alemania que está compuesto en parte por leyes por jueces profesionales y en parte por jueces legos pero tienen que dar una fundamentación cuando hoy yo no estaba por decir eso y me olvidé de la charla cuando en las viejas antes de Casal se decía en la sentencia salvo porque el razonamiento inflinja las leyes de la experiencia o las leyes del razonamiento que eso estaba en el libro de Walter Gerhardt creo que es la apreciación judicial libre apreciación judicial de la prueba pero apreciación es porque la palabra en alemán se podría traducir como valoración o como apreciación es lo mismo la libre valoración de la prueba esa frase viene de Sabigny eso Sabigny lo dijo en 1850 cuando hizo la memoria que después se publicó en la revista GA cuando vean una GA es la revista Goldammer es una de las más antiguas revistas de derechos penales que hay y en el tomo 1 creo o 2 Sabigny publicó o Sabigny como dicen los alemanes publicó su memoria como ministro cruciano con esa fundamentación entonces a mí me parece que es diferente un jurado que esté obligado a dar una fundamentación acerca de cómo se forma su convicción en su cabeza por qué le parece que está probado el hecho que un jurado que decida por sí o por no a la forma americana a mí me parece o posiblemente para aceptar esa forma de jurado uno tendría que ser un jurado muy numeroso y además tendría que ser que si no se obtiene un porcentaje muy alto o una unanimidad inclusive pero en fin a mí me parece que porque también hay que darle garantías al creyente ¿no? es decir por sí o por no a mí me parece que no es una forma de terminar un juicio es una forma arbitraria de terminar un juicio porque eso no llega juicio si uno lo tomara en un sentido completo tendría que ser expresar al final del juicio que se exprese un razonamiento de cómo yo formo mi juicio mental y si yo no no explico esto solo digo es culpable o es inocente y no formulo argumentos un razonamiento cerrado sin embargo bueno lo cierto es que eso no operó como garantía porque hay sentencias que escriben 500 páginas yo conozco he leído muchas que son un desastre que de lo que dicen no se demuestra nada y escriben 500 páginas entonces del hecho de que digamos en una ley hay que dar un fundamento por escrito que sea racional y lógico no se deriva que en la práctica eso vaya a ocurrir y que solamente se condene cuando sea errónea o no la sentencia porque sentencias erróneas yo comprendo que pueda haber porque los hombres somos valibles pero no es ninguna garantía el decir en una ley que tiene que ser una fundamentación razonada que ese razonamiento va a ser un razonamiento cerrado y verdadero yo he visto afirmaciones totalmente absurdas en sentencias larguísimas que les parece que con hacer de 1500 páginas la sentencia la hacen más dada y lo que hacen en muchas sentencias lo que hacen es transcribir o un resumen de lo que dijo cada testigo cuando hay muchos testigos claro esos terminan 800 páginas pero no no está claro el razonamiento de por qué qué es lo que toman por cierto de cada testimonio hacer un resumen de lo que dijo un testigo que además a veces está mal el resumen porque yo he tenido grabaciones y no están aproximadamente bien pero no están bien a veces los datos los detalles son muy importantes y no están no es así el testigo no dijo eso sino algo parecido pero no es exactamente eso entonces claro el decir hace falta un razonamiento la verdad es que no demuestra que en la práctica eso se vaya a traducir en un razonamiento más seguro es decir yo no estoy afirmando que sea más arbitrario un jurado que lo que son los jueces comunes dictando sentencias en juicio oral y ni hablar del tribunal de casación de la provincia de Buenos Aires o cualquier tribunal de casación en la capital también sobre todo el federal al otro no le he seguido mucho la pista del nuevo tribunal de casación aunque tengo muchos amigos ahí no le he ido casi ninguna sentencia eso donde integran Bruzones Morima Gariño Sarrabaiduz son conocidos pero no he leído sentencias de ese tribunal no pero no es que tenga una objeción en contra de los jurados sino en contra de que el jurado se expida por sí o por no sin dar una fundamentación eso es lo que yo quise decir muchas gracias profesor con respecto que fue un tema que contrayó en toda su explicación hay una acotación que hace la doctora nuevamente la doctora Cintia Martínez y le manifiesta lo siguiente considera con respecto ¿qué considera con respecto al silencio del imputado? Sí estoy leyendo estoy leyendo el chat aquí y tiene razón ella lo que dice es que que en la realidad no es así ella quiere decir que no es cierto que si el imputado se queda callado eso no implica ninguna presunción en su contra en la práctica eso no es así incluso a mí me sucedió una vez ir a un juicio me invitó un juez a escuchar un juicio de abuso sexual pero ahí sí había indicios objetivos corroborantes porque había un peritaje sobre que un niño de 12 años al momento del hecho creo que era había sido penetrado el médico dijo o por un pene o por un objeto parecido a un pene en cambio no 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 se habló de rastros de ADN o qué sé yo cuando se le dio la palabra al imputado él no quiso decir nada claro yo no no era jueves era una era una persona que estaba escuchando pero la verdad a mí me influyó más el que no quisiera decir nada yo digo bueno si el chico dice todo esto y él no dice nada si quiere hablar y él movió la cabeza en sí pero bueno es una garantía constitucional y a mí me parece que está bien que sea una garantía constitucional que no implique ninguna presunción en su contra porque uno podría formular la regla el prototipo del inocente correcto es el que no argumenta a favor de su inocencia es el que se queda callado por ejemplo Cristo se queda callado Pilatos le dice no oyes de cuántas cosas te acusan pero él a nada respondió solamente hay una frase cuando le dicen tú eres el rey de los judíos o algo así habría que leerlo literalmente porque decir en forma aproximada el evangelio parece una falta de respeto pero bueno en los libros que tratan de los grandes procesos de la historia hay muchos libros que se titulan así pongan los grandes procesos de la historia en Google y si le ponen Alexander Demand ese libro traten de conseguirlos es alemán pero está traducido de español es buenísimo pero hay otro de Michel Pochette un francés que se llama igual los grandes procesos de la historia el proceso de María Antonieta por ejemplo fue una vergüenza también otro proceso político había que condenar a María Antonieta y la condenaron y también le importaban había comentarios o toboche de que podría haber abusado sexualmente de su hijo pero eso seguramente no había ninguna prueba de eso eran maldades que se deberían decir contra María Antonieta que era representante del sistema de la monarquía perdone la pregunta originaria era que me perdí el silencio el silencio estamos hablando de eso bueno Cristo si le responde tú lo has dicho cuando dice eres el rey de los judíos tú lo has dicho por eso Pilatos le hace poner Inri es decir y esos nazarenos rey de los judíos pero eso la jota se pronuncia como i en latín y ese cartel es un cartel romano digamos porque en realidad lo condena lo crucifican a la forma romana a petición del pueblo inclusive cuando él le dice bueno libero por la Pascua a un preso y dice suéltanos a Barrabás dice el pueblo al unismo suéltanos a Barrabás y que he de hacer con el llamado Cristo crucifica pero también hay un caso de la historia argentina que era el gaucho Cavituna que eso yo lo transcribo en el tomo 1 de mi libro de casos que lo cuenta Félix Luna es el libro que se llama Soy Roca la verdad yo no soy nombre culto ni soy lector de libros solo estudio derecho penal en principio en cambio un profesor de derecho penal alemán normalmente un profesor de cualquier ciencia del espíritu como le llaman ellos a las humanidades suele saber de historia de música de ópera de teatro de todo yo no pero ese libro de Félix Luna lo fui a leer se jugaba en el mundial en el 98 en ese momento y la argentina definía por penales no sé qué yo recuerdo que entre penal y penal seguía leyendo ese libro porque le hice este comentario de que Cristo se quedaba callado al abogado que tenía Angelos que era Bouteler lo estábamos comiendo un almuerzo y Pepe Bouteler me comentó esta anécdota del gaucho Cavituna que narraba Félix Luna en Soy Roca entonces yo salí a la calle me fui a una librería a comprar el libro y lo conseguí hay dos ejemplares en mi casa de ese libro que simplemente porque mi mujer también lo oye y el gaucho Cavituna era un señor que le había mandado un gobernador de Mendoza llamado Sibet Sibit o Sibet no recuerdo ahora bien a Roca cuando Roca era coronel y estaba en batalla con no sé qué enfrentamiento entre argentinos y cuando llega el gaucho que le dice que le traigo un mensaje del gobernador Sibit y los soldados le empiezan a decir a Roca no, pero este es un traidor es un bombero yo no sabía que quería decir bombero cuando yo era chico a los referees de fútbol se le gritaba bombero porque no era tan ordinario como se es hoy con malas palabras ¿qué hacés referee bombero? yo no sabía que quería decir bombero en ese contexto pero bombero creo que viene del lunfardo o del portugués quiere decir alguien que traiciona o un delator si alguien que obra mal digamos y entonces Roca empieza a desconfiar e incluso cuenta Félix Luna no sé cómo le consta esto y habla en primera persona ¿no? porque así como se llama el libro Soy Roca habla es Roca el que está hablando y dice entonces el inglés tal una apellida en inglés que ahora no recuerdo y tampoco sabría pronunciarlo si lo acordara me dio un buen consejo pero que yo no seguí que era mate al caballo ábrele las tripas si el caballo comió recientemente viene de acá efectivamente de los enemigos y es un traidor pero si el caballo viene corriendo desde Mendoza entonces va a estar de otra forma el estómago ahora no me acuerdo como era la comparación y Roca dijo pero me dio pena matar a un pingo tan bonito y entonces los soldados lo convencen y lo ejecutan y Cavituna no alega nada en su inocencia lo único que dice es están cometiendo un error y lo matan y cuando Roca llega a Mendoza le pregunta al gobernador si le había mandado fíjense como tenía la duda Roca tenía una duda razonable porque no sabía nada si era un traidor o no era un traidor entonces cuando llega a Mendoza le pregunta al gobernador si le había mandado un mensajero le dije sí le envié uno de los mejores hombres y ahí dice se me ennegreció el alma me prometí a mí mismo nunca más aplicar una pena de muerte lo criticable de esa frase es ¿por qué se le ennegrece el alma recién ahí? porque él ya había obrado mal antes que después el gobernador le dijera sí o no era secundario el hecho hay que evaluar si está bien o está mal ex ante no por la perspectiva exposa porque eso es el sesgo retrospectivo juzgar el hecho por cómo terminó ocurriendo efectivamente era un mensajero leal pero aunque no lo hubiera sido a él no le constaba que fuera culpable como para ejecutarlo y ese gaucho se llama Cavitún y no sé si eso estará en internet pero por lo menos está transcripto pero también lo pueden leer directamente del libro de Félix Luna Soy Roca y ahí tienen otro ejemplo de un inocente y Roca dice porque tenía la hidalguía del gaucho que no se iba a poner a alegar sobre su inocencia porque lo más correcto de todo de un inocente sería quedarse callado si ustedes dicen que soy culpable bueno demuestren que soy culpable ¿yo qué tengo que hablar? yo no tengo que hablar nada son ustedes los que tienen la carga demuestren mi culpabilidad lo que yo diga no interesa nada y sin embargo no es así si la persona se queda callada a mí mismo me pasó a mí me dio una mala impresión que el acusado no dijera nada me dio la impresión de que estaba corroborando pero en realidad está mal ¿no? bueno la verdad desde el punto de vista positivo me había resultado convincente el relato del chico que era muy detallado que se emocionaba mucho al hablar pero eso de juzgar por las emociones cualquiera puede ponerse a llorar cualquiera que aprende a llorar sabe llorar pero bueno me impresionó cuando el médico dijo no en ese ano había penetrado un pene o algo parecido a un pene pero imaginemos lo siguiente incluso en ese caso aunque yo le creía al chico pero el creer no es un argumento suficiente porque eso funda una condena en una creencia no en un razonamiento en un pálpito espiritual creer podemos creer todos en muchas cosas diversas pero no es un argumento suficiente entonces supongamos que el chico hubiera tenido una relación homosexual en el colegio y que le diera vergüenza decir esto no estoy diciendo pobre chico que eso haya sido así que él le haya colgado el sanbenito a otro ciudadano y era un jardinero de la casa o algo así entonces la verdad que una seguridad plena es muy difícil tener una seguridad plena claro lo más que uno podía tener ahí es una creencia en lo que decía y además para Colom el otro se quedó callado y es verdad que muchas jueces lo dicen lo dicen por ejemplo en conversaciones personales que sí que cuando se queda callado a él le funciona como un indicio de culpabilidad pero es incorrecto legalmente es incorrecto no sólo por una garantía constitucional sino porque además hay ejemplos históricos de inocentes que se quedaron callados Cristo mismo se queda callado no alega sobre su inocencia entonces ese tendría que ser el modelo no cómo voy a alegar sobre mi inocencia para eso para alegar sobre mi inocencia yo me tendría que considerar un poquito culpable no yo no le digo nada creenme ustedes bueno más que esto no puedo decir gracias hay una una reflexión que quiere compartir el director Darío de Ciervo de Trenquelau que es el director del Instituto de Lecho Penal miembro de Portroa de FACA le quiere transmitir la siguiente inquietud en cuanto a la cuantificación de la pena hay un espacio de arbitrariedad en la determinación de la misma ¿qué opina usted al respecto? bueno eso es cierto bueno mi esposa el primer libro que escribió es lineamiento sobre la determinación de la pena porque justamente Mayer un poco le había hablado de este tema y también Jacobs y cuando yo fui becario mi esposa me acompañó a mí y antes de quedar embarazada después tuvo que hacer reposo porque el embarazo tuvo una cierta estabilidad hoy esa hija cumple 28 años nació en Bonn hoy en 28 de agosto de 1992 mi hija mayor Sofía María de nombre ella había hablado mucho con Jacobs sobre distintos temas mi esposa tiene un alemán muy fluido como yo que hablo mal el alemán y que me puedo cuidar para entender a veces necesitaba pedirle a Jacobs que me escribiera la respuesta a algo para que yo la pensara y por escrito entendía más que conversando pero mi esposa habla fluidamente el alemán entonces aprendió mucho de Jacobs y aprendió muchas cosas sobre la medición de la pena sino un ámbito discrecional queda pero hay que tratar de reducir ese ámbito todo lo posible con argumentaciones en Alemania está muy trabajado el tema de la determinación de la pena cómo se hace la graduación de la pena o la medición de la pena entonces hay ciertos lineamientos de qué es lo que se puede considerar un agravante qué es lo que se puede considerar un atenuante una prohibición al principio de doble valoración de no tomar las mismas circunstancias dos veces para agravar por ejemplo en el caso de este juez que me invitó a escuchar ese juicio después me mandó la sentencia y en la medición de la pena consideraba como un agravante del hecho la edad del menor yo le mandé un mail recuerdo le dije mira me parece muy incorrecta la parte en la que decís que es un agravante la edad del menor porque para que sea típica la acción tiene que ser menor de 13 años el chico tenía 12 es decir que estaba cerca del límite en todo caso la edad del menor la tenías que tomar como atenuante porque estaba cerca de que el caso fuera menos grave porque el chico daba su consentimiento es decir no se oponía al hecho era una violación en el sentido de la violación ficta del 119 que es correcto porque no se puede pedir a un chico de 12 años que tenga que andar resistiéndose porque puede bloquearse espiritualmente psicológicamente pero vos estás valorando dos veces las mismas circunstancias con las circunstancias que ya es elemento del tipo y por eso se califica en el 119 vos no la podés tomar en cuenta para aumentar la pena salvo que sea más chico aún es decir que no solo es menor de 13 sino menor de 8 suponga eso quizás sí que es dudoso porque uno puede pensar quizás menor de 8 casi no se acuerda y el de 12 sí siempre se va a acordar uno puede pensar eso pero no se puede tomar una misma circunstancia dos veces y él me contestó tenés razón si yo tuviera que evaluar mi condena ahora la declararía arbitraria en esa parte yo recomendaría leer el libro de mi mujer de lineamientos de determinación de la pena que ya tiene muchos años habría que hacer otro trabajo sobre eso pero bueno es un libro que tuvo una segunda edición muy muy rápido a todo el mundo le gustó mucho fue antes de que ella se doctorara eso podría haber sido su tesis doctoral pero bueno tuvo una beca en el Instituto Max Planck de 3 meses eso fue muy poco tiempo después de que volviéramos de Alemania volvimos en la Navidad del 93 ya con una hija de un año y en el 95 fuimos 3 o 4 meses a Alemania ella trabajó en el Instituto Max Planck de Friburgo y ahí ella juntó material y después en pocos meses a la vuelta a la Argentina escribió ese libro lineamiento de la determinación de la pena yo lo recomiendo porque es lo mejor que hay en Buenos Aires sobre la Argentina sobre medición de la pena no sé quizá haya otra obra que yo no conozca no es que yo conozca todo lo que se publique pero a mí me gustaría alguna vez reestudiar yo ese tema ahora estamos traduciendo un código penal alemán comentado que va a aparecer en tres tomos un tomo de parte general de unas 600 páginas en español y dos tomos de parte especial entonces vamos a tener todo el código penal alemán comentado por Kim Hoyser y Hilgendorf a partir de esta edición de la octava está Hilgendorf a cargo de la edición y uno aprende muy ordenadamente todas las cosas ahí y también la parte de medición de la pena está muy tratada por los alemanes aún así no tiene el grado de precisión que tiene la teoría del delito por ejemplo incluso estuve leyendo la parte ya de medición de la pena que la tradujo mi mujer pero yo estoy revisando la traducción porque también queremos lograr una redacción uniforme que todos abreviemos las mismas cosas de la misma forma etcétera y él dice que hay un ámbito que sigue siendo discrecional entonces uno no puede por más argumentos que haga de tal cosa es atenuante tal cosa es agravante no es que le va a dar 11 años con 3 meses y 15 días sino que puede ser eso o un año más o un año menos entonces queda eso es insatisfactorio porque es más justa normalmente una sentencia civil al graduar el daño a resarcir que un juez penal al graduar la pena que el condenado tiene que cumplir entonces lamentablemente tenemos un ámbito discrecional muy grande pero es inevitable porque si el legislador quisiera poner menos ámbito discrecional y dijese este delito tendrá pena de 10 a 12 años para que la discrección sea muy cortita bueno a lo mejor pondría un mínimo muy alto y un máximo muy bajo entonces tiene que quedar ese ámbito discrecional lo que ocurre es que los jueces tienen que tender a tener criterios racionales y mantenerlos yo recuerdo yo fui el relator de un juez civil y comercial federal con el tiempo fue mi padrino de bodas porque mi papá murió cuando yo era muy chico y otro de los camaristas de la sala había hecho una tabla de cuánta indemnización le habían dado a qué personas por qué dañan entonces él había hecho una tabla para ver si estaban siendo coherentes por ejemplo a fulano que había perdido una pierna cuánto le habían dado de indemnización a mengano que había perdido un ojo cuánto le habían dado así y la verdad que había una coherencia relativa porque más bien era intuitivo también cuánto le daban por indemnización de daño moral de daño material de si no podía trabajar entonces sí hay muchos ámbitos del derecho que quedan librados poco menos que al azar y eso por sí es injusto porque no podemos pensar que es un pronunciamiento justo algo que depende de la suerte y como dice como decía Firangeri y lo dice una chica yo lo estuve por leer hoy porque lo tenía en mi apunte suprimí muchas cosas porque se había hecho muy tarde pero una periodista alemana para un caso de abuso sexual justamente dijo al final todo fue inventado desde el comienzo pero es que el juez penal no tiene una seguridad de lo que pase en los hechos que depende de la buena o mala digestión que haya tenido ese día y me hizo acordar que Firangeri tiene una frase igual dice que la buena o mala digestión del juez puede hacer que se condene o no al acusado entonces sí ámbitos indeterminados quedan siempre incluso en las sociedades avanzadas entonces de la nuestra ¿qué podemos esperar? bueno ¿qué otra pregunta caballero? profesor estarían evacuadas todas las preguntas y usted está de acuerdo y no queremos abusar de su gentileza y amabilidad ¿se podrían desactivar los micrófonos para que le puedan realizar las preguntas? ¿está de acuerdo? sí 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 le voy a pedir al administrador general del colegio de voz si puede activar los micrófonos de los participantes por favor pero voy con muy poco ¿escuchan? sí ahora sí ¿ahora me escuchan? sí lo que le comentaba profesor sí no eso lo escuché eso lo escuché sí que abrimos los micrófonos podemos abrir los micrófonos a ver el tema a ver a ver a ver ¿cuál es el botón? creo que ya estaríamos en condiciones de que puedan habilitar sus micrófonos a ver estimados colegas a ver a ver a ver si podemos superar el tema técnico si nada en un minuto por favor están habilitados están habilitados sí ¿quién quiere la palabra? ¿alguien quiere la palabra para evacuar alguna duda acerca de imputación objetiva o no único o se dan por satisfecho doctor buenas noches no ninguna duda la verdad que todo muy claro y muchas gracias doctor Sanchinetti no gracias a usted María González está hablando María González Molinari sí tal cual doctor bueno le agradezco el comentario y espero conocerla alguna vez va a ser difícil porque yo con esta pandemia estoy encerrado en mi casa y creo que voy a estar así un año entero sí hay que cuidarse doctor no queda otra pero bueno si alguien lo ve a Nicolás Esquiago mándenle saludos si lo ven a José Apaz un abogado de San Martín fue compañero mío del liceo igual que de Gordo el que fue juez ya jubilado mándenle mis saludos también hay una hija de Apaz que es secretaria creo en algún tribunal sí tal cual en un garantía doctor sí bueno muy bien gracias doctor ¿de qué promoción es? de la 26 que se graduó en 1968 yo soy de la 46 ah mire 20 años tendrás 50 años este año va a cumplir 50 voy a cumplir el 30 de agosto 50 mire pasado mañana pasado mañana bueno feliz cumpleaños le deseamos entre todos bueno un gusto doctor hay un amigo mío que cumple ese día también y mi hija cumple hoy así que son muy cercanos en el cumpleaños sí 20 años nos llevamos pero cambió mucho el liceo ahora además es mixto creo que hubiera sido bueno una experiencia mixta los cadetes de aquella época teníamos poco contacto perdón las neurociencias están avanzando con coincidencia sobre la exposición falsos recuerdos me dice una colega en un chat el no tener contacto en el colegio secundario con chicas creo que fue un punto muy en contra de lo que hacíamos el liceo en aquella época porque aprendíamos si bien yo tenía dos hermanas y ellas tenían amigas mi familia estuvo muy invadido por lo femenino era dominante porque mi papá murió y mi mamá era una figura muy intensa no tener compañeras mujeres ahora sí es mixto el liceo estuve algunas que otras veces y es más lindo así como es ahora pero y usted todavía era todo de varones ¿no? en esa época sí, sí yo no lo conocí yo en mi época también era solamente varones así es bueno, muy bien colega una experiencia buena y se graduó de subteniente de reserva en quinto año como subteniente de reserva sí, sí después seguí en la reserva y ascendí también en la reserva ah algunos compañeros míos hicieron eso hacer ejercicios militares para ascender yo no yo quedé en subteniente y era muy antiguo en su promoción usted de la mitad para arriba y no del montón pero digamos bastante dragoneante era ah dragoneante mire usted dragoneante yo llegué a dragoneante principal pero no a dragoneante mayor esos eran los siete mejores dragoneante mayor yo recuerdo de adolescente y de joven incluso de viejo envidiar sanamente es decir qué bueno sería ser de los primeros o ser el abanderado o la escolta bandera yo me gradué número 13 de promoción y yo había hecho un esfuerzo árbaro estudiaba todo lo posible pero había compañeros tan tan capaces ahí que tan estudiosos tan inteligentes bueno el que se graduó 12 era un amigo mío Eduardo Mundet que falleció pronto porque se perdió en la montaña cerca del Fitzroy pero era una tenía una cabeza extraordinaria tuve muy buenos compañeros compañeros muy inteligentes en el vice quiere preguntar algo Cintia Martínez no sé el apellido Cintia a ver mandó un chat que quiere preguntar algo una dama bueno caballero dragoneante Sergio bueno pero ahora es teniente reserva o teniente primero teniente primero teniente primero que den teniente primero tengo que decir mi teniente primero tengo ahora yo soy su alterno ahora en la reserva que va a ser bueno le agradezco mucho su pregunta aproveche 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 doctor Lutré no ha sido muy claro la verdad en el relato y toda la exposición y vemos o sea en lo personal yo me dedico mucho a litigar y veo esta esta cuestión todos los días que la verdad que los abogados defensores digo yo tengo un dicho que parecemos gestores más que abogados de la forma que vamos acompañando el proceso es decir cada vez parece que podemos hacer poquito menos este es cierto con todas estas cuestiones que bueno uno tiene que ir acompañando uno muchas veces lo comprende lo entiende pero a veces sinceramente nos agarramos muchas rabietas este porque vemos que con con muy pocos elementos y con muy pocas cosas este situaciones que quizás hace unos años atrás seguramente no hubiésemos llegado a una a una asistencia condenatoria ¿no? y hoy sí lo vemos y tenemos que quizás utilizar otras herramientas como apelar a hacer un juicio por jurados para quizás obtener una una absolución y muchas veces son vueltas que uno tiene que hacer y y está muy lejos muchas veces del ideal de justicia este que uno que uno pretende en donde termina digamos buscando ser resultados y cosas que no tienen mucho que ver con la justicia en sí sí efectivamente si uno se formó al estudiar derecho en ideales de justicia bueno la frustración es muy grande y además no debemos usar el sustantivo justicia para aludir al poder judicial porque son cosas diferentes en alemán se dice con dos palabras muy distintas al servicio de administración judicial que el sustantivo justicia se dice justicia de lo justo y lo injusto se dice Gerechtigkeit y la administración de justicia se dice justiz en latín sí en sustantivo proveniente en latín pero quiere decir algo completamente distinto ningún ciudadano alemán confunde justicia con los tribunales entonces cuando los periodistas preguntan ¿ustedes creen en la justicia? yo les repreguntaría primero ¿y con eso qué me quiere decir? porque si me quiere decir si creo en que algo puede ser justo o injusto le digo claro por supuesto que creo ahora si usted me dice si creo en que el juez fulano de tal va a ser justo bueno depende no sé depende vamos a ver cómo es la sentencia ahora creer en el sentido de que el sistema judicial me va a dar una garantía no no da garantía ni de imparcialidad ni de vocación al trabajo ni de nada la única garantía que hay es que él va a tratar de cuidar su trabajo y eso es normal porque eso lo hace el empleado de un kiosco también el jugador de fútbol todos tenemos miedo de perder un trabajo entonces si el trabajo se mantiene a costa de condenar es muy probable que condenen aunque es inocente como me dijo ese fiscal de Chile si no a mí me cuelgan en la plaza bueno está bien entonces vos condenás para que no te cuelguen en la plaza no porque te parezca acusás para que no te condenen en la plaza no porque te parezca culpable el jugador entonces el ideal de justicia de uno queda manchado para siempre uno se jubila o va muriendo de a poco acercándose al momento final de la vida diciendo bueno y qué pude realizar de los ideales de justicia y nada pude realizar solo sufrir yo sentí mucho sufrimiento por leer sentencias mejor dicho por leer sentencias no por ver lo que le pasaba a los ciudadanos condenados a mí no me ha tocado pero me imaginé preso muchas veces ¿no? porque es un azar que a uno le toque o no ser imputado si yo fuera seleccionado yo ni buscaría defensor yo diría mire yo ya sé cómo es esto condenenme de una vez porque ni me voy a defender hagan lo que quieran conmigo pero en fin el trabajo de los abogados defensores es tratar de sí defender de luchar todo lo posible con todos los argumentos que se pueda pero por vías lícitas no poner testigos falsos ni inventar cosas raras ni mucho menos sobornar ni nada de eso sino hacer argumentos todos los argumentos que se puedan hacer bueno y yo les agradezco a todos me permiten esto Rodríguez quiere participar ¿qué tal? buenas tardes puedo hacer una pequeña reflexión respecto de los abogados que acusan de los abogados querellantes no en mi caso yo trabajo defensor pero trabajamos como querellante con mi maestro el profesor Alfredo Libán que seguramente lo habrá conocido o escuchado nombrar un juez muy prestigioso bueno fue mi segundo padre lamentablemente está fallecido hace muchos años y querellamos en la causa Pucho en la causa Bollini de Prado o sea en la causa última en el último de los hechos de la familia Pucho que es donde terminan todos presos ¿verdad? y nosotros no acusamos a Alejandro Pucho por ese hecho entonces viene uno de los defensores a agradecer al estudio por qué no lo habíamos acusado y Alfredo le dice mire simplemente porque no encontramos pruebas porque hasta ahora o hasta esta mañana comer milanesas con papas fritas no era delito es una descripción gráfica de lo único que pudimos encontrar con la vieja ley 2372 procedimiento escrito cuadernos de prueba bueno toda una parafernalia de papel ¿no? toneladas de papel este esto esta reflexión la hago en el sentido de que si se actúa con buena fe con con este con la intención de hacer las cosas bien este se puede evitar todo esto que lamentablemente ustedes están comentando y que todos parecemos que es la vitalidad constante el problema es que hay que tener realmente valentía yo en ese momento era apenas un aprendiz al lado del pedo pero a mí me quedó eso grabado ¿no? y me marcó si le agradezco le agradezco mucho colega esta intervención pienso que usted podrá ser un poco más joven que yo pero no le llegaré tantos años 64 años tengo por eso me pareció que era un poco más joven no soy ningún chico pero a ver si coincide con lo que yo le voy a decir a mí me parece que cuando nosotros éramos niños los adultos eran más respetuosos de la verdad que lo que pasa hoy es decir el decir la verdad era un valor social mucho más alto cuando nosotros éramos niños incluso se inculcaba mucho en las familias decir la verdad y en los colegios también en los colegios había más formación moral de lo que yo veo hoy hoy la única formación moral que lo digo por cómo fue el colegio de mis hijos me parecía que el único valor moral era no discriminar no sé las cosas modernosas pero nunca vi una reflexión moral sobre decir la verdad es muy importante recuerdo una vez mi hija mayor le dijo creo que a mi hijo varón yo tengo tres hijos dos mujeres y un varón y bueno mirá papá no miente así que si papá dijo eso yo la escuché no mirá hija personas que no mientan nunca no hay no conozco aunque es un valor muy importante decir la verdad uno cada tanto todas las personas faltamos a la verdad pero cuando yo era niño era el mandamiento dominante para mí decir la verdad porque de eso pueden derivarse todos los mandamientos no matarás si vos considerás que la vida es un valor ¿por qué matás? porque sería como mentir mentir sería una especie de mandamiento global que abarcaría a todos sin embargo alguna que otra vez todos faltamos a la verdad pero en esa época decir la verdad era más importante hoy no lo es yo tengo la ustedes me lo dirán porque no tengo mucha experiencia a la práctica pero tengo la impresión de que hay estudios jurídicos que convencen a personas de acusar por abuso sexual aunque la persona no le viene a traer un caso de abuso sexual dice no no mire si usted quiere un divorcio vamos a ir por el abuso sexual ¿cómo por el abuso sexual? si usted tiene que hacer esto esto es decir que muchas veces está inducido yo no quiero hablar mal de nuestra profesión pero me da la impresión de que son tiempos en los que hay un estímulo por la imputación falsa que nace a veces incluso de los abogados entonces no solo que no hay un gran amor por la verdad sino que hasta hay interés por mentir en tanto uno pueda sacar un provecho de eso y eso es una cosa abyecta ¿no? baja digo esto porque una vez una señora me hizo el siguiente comentario pero a mí no es que me conste que hay estudios que hagan eso pero la señora me dijo mire yo pero claro este testimonio único es un comentario yo no sé si es verdad ella me dijo así yo estaba casada con un señor del que me quería separar y yo fui a ver un estudio de abogados para divorciar y ahí me dijeron que dijese tal y tal y tal cosa y esas cosas eran mentiras y yo no quise decir eso al final mi marido se enfermó y tuvo una enfermedad de última ¿cómo se le llama la última enfermedad? bueno una enfermedad terminal y yo lo acompañé en todo ese tiempo y finalmente falleció y bueno el matrimonio se terminó porque él falleció pero yo no quería hacerle un juicio afirmando cosas que no habían ocurrido y yo no me atreví a preguntarle ¿qué clase de cosas le sugerían? porque me pareció si ella no me lo quiso decir espontáneamente me pareció que eso violaba la intimidad de ella hacerle una pregunta pero yo estaba muy muy interesado en saber si le habían sugerido imputar un abuso sexual pero no me atreví a hacer esa pregunta pero por lo menos sí ella me dijo que un abogado le aconsejaba mentir es decir sostener hechos que causaran el divorcio que fueran falsos que le iban a creer a ella entonces si estamos en esa situación entonces es porque hay una desintegración humana espiritual social muy grande es muy difícil de construir un tejido social sobre esas bases deshumanitarias humanitarias eso es lo que a mí me parece que hay detrás de todo esto ¿algún otro colega que quiera participar? ¿por qué no comenta el comentario del pintor que refirió en el alegato de Vido entre la verdad y la mentira sí bueno puede ser pero hace poco lo dijo Leuco en un programa yo dije ¿Leuco de dónde lo sacó? a ver ¿qué tiene que ver con todo usted? puede ser el pintor es un pintor un clasicista del siglo XIX que se llama Gerón que tiene un cuadro que se llama La verdad saliendo de un pozo pero hay otros títulos más largos que es Enfurecida contra la humanidad y demás pero además de pintar ese cuadro y es interesante que la verdad que sale desnuda del pozo no se le ve una parte una pierna la tiene en el pozo y yo lo mencioné eso en el alegato en el sentido de que es muy difícil saber toda la verdad de un caso porque hay muchos factores muchos detalles es que no se pueden esclarecer que uno llega hasta cierto punto y no sabe si tal cosa tardó 29 segundos o 31 segundos por ejemplo en un viaje en tren o algo así porque se corta la transmisión o por lo que sea o porque no hay una cámara que enfoque de tal lado entonces la verdad se puede conocer si es que se puede conocer hay quienes dicen que no se puede conocer pero en absoluto hasta cierto punto se puede conocer pero ese pintor tiene además se ve que estaba muy obsesionado con la verdad yo también en mi adolescencia y en mi juventud el tema de la verdad y aún hoy fue siempre el tema central de mi vida eso no quiere decir que nunca haya mentido por supuesto una cosa son los valores que uno cree y otra cosa cuántas veces uno ha pecado son cosas diferentes él se ve que estaba tan interesado que además de pintar ese cuadro escribió una historia que dice que la mentira y la verdad se encuentran y la mentira le dice a la verdad que lindo que está el día y la verdad mira y dice sí que lindo que está el día bueno en definitiva la mentira la convence a la verdad de sacarse las ropas y nadar en el lago porque el agua estaba muy linda y la verdad dice sí está muy linda el agua y se sacan la ropa cada una deja su ropa en un lugar y se ponen a nadar desnudas la mentira sale antes y se pone la ropa de la verdad y se va cuando la verdad sale del agua no encuentra su ropa encuentra solo la ropa de la mentira y no quiere ponerse la ropa de la mentira entonces se va caminando desnuda y él dice ahí al término de ese relato pero si lo buscan pero si lo buscan en internet eso aparece si escriben Jerome con G-E-R-O-M-E con un acento francés pero aunque no tengan el acento circunflejo les va a aparecer igual pongan Jerome la mentira y la verdad y les va a aparecer el diálogo el cuadro que pinta es saliendo de un pozo pero esta historia es en un lago dice y desde entonces la sociedad prefiere a la mentira disfrazada de verdad que a la verdad desnuda y a mí me pareció una frase imponente imponente porque cuántas veces los medios de comunicación presentan una mentira disfrazada de verdad en lugar de presentar a la verdad desnuda Muy bien, muy bien doctor Muy bien Gracias colega Grisolía Doctor los saludo un gran abrazo y que puedas celebrar el cumpleaños de su hija Bueno, muchas gracias Grisolía hasta pronto nos vemos Gracias por la invitación también gracias a todos por haberme escuchado y por haberme tratado con tanta amabilidad y quedamos en cuenta para reunirnos en otra ocasión más adelante el tema de imputación objetiva faltaba tratarlo más hubiera necesitado dos o tres clases pero bueno fue un lindo contacto quedamos en una relación de vínculo de amistad para el futuro y para charlar sobre otras cosas o si alguno de ustedes va a exponerme pueden invitar a que yo lo escuche alguna vez y bueno si alguien no tiene si hay más preguntas yo me quedo si no hay más nos despedimos como ustedes dispongan una pregunta no pero un solo segundo le pido formal autorización para usar muchos de sus argumentos estoy viendo su alegato en la causa debido yo soy defensor en la fase 2 de la causa de obra pública de Santa Cruz una de las causas más deshonestamente armadas de las que me tocó participar de muchas en el Fuero Federal y estoy estudiando de usted y preparando un alegato antes de que empiece el juicio y la verdad que le estoy robando muchas cosas Jorge lo confieso porque me parece tan valioso lo que yo digo forma parte del patrimonio de toda la comunidad yo soy profesor para enseñar no para quedármelo para mí infinitamente agradecido porque realmente me está haciendo de una utilidad tremenda porque es una causa horrible lo defiendo a un inocente que es lo peor que le puede pasar a un penalista y bueno es muy triste cómo nos tratan en el tribunal cómo nos trataron en la instrucción es penoso realmente penoso pero bueno así estamos enfrentándolo así que bueno mucha suerte colega mucha suerte en su caso le agradezco mucho un abrazo enorme hasta pronto Bueno doctor Pagani ¿nos despedimos? ¿qué hacemos? Hay una serie de chats que bueno todos quieran después mándemelo los chats para leerlos todos Correcto Sí Dígame María González No esto es nada que ver con el derecho lo que le voy a decir Sí dígame Mi hija está estudiando alemán Ah muy bien Muy bien Hoy me mostró cómo se dice 1999 un poco más que la de la espalda Lo felicito doctor Gracias Gracias Le doy un consejo para su hija Por favor Hay un link yo lo puedo incorporar en el Word que les mande después en esta misma conferencia hay un link de internet que trae la lectura del evangelio de todos los días en español italiano inglés alemán y en el link que es en alemán se diferencian porque por ejemplo en alemán es AL en italiano es IT en español es ES en alemán en los otros idiomas no hay un audio con la lectura pero una lectura de lectores profesionales yo que he estudiado he escuchado muchas lecturas en Alemania en general los juristas dominan muy bien el idioma no tienen faltas de gramática ni nada pero nunca escuché leer el alemán tan bien como lo leo como lo escucho en esos audios y ahí puede ejercitarse dado que también tiene la versión en español es no solo el evangelio la carta a San Pablo el salmo lo que toquen aunque no sea creyente digo como ejercicio para lo que se llama es decir entendimiento auditivo que les van a tomar examen por entendimiento auditivo y ahí tienen una hermosa lectura pero de una calidad especialmente las mujeres le ven muy bien los varones también pero me pareció más notable la belleza de unas mujeres que leen que tienen que ser locutoras profesionales además de creyentes porque le ponen mucha emoción a lo que leen pero no emoción así de lloriqueo sino una lectura muy profesional y es hermoso escucharlas le digo y en los otros evangelios no hay un audio en español por ejemplo pero si hay un audio en alemán y uno puede seguir el texto en alemán y escuchar el audio y después ver si no entendió algo o no entendió nada ver como es en español yo lo hago todas las mañanas como ejercicio de paso para escuchar el alemán buenísimo gracias doctor buenas noches bueno hasta pronto que anden muy bien saludos a su hijo igualmente gracias a la suya también feliz cumple gracias muy amable doctor una cosita ¿podría decir doctor? sí cómo no ¿qué tal? buenas noches yo soy Ayala Lombardo y acá estoy acompañado de mi señora quien estuvo escuchándole toda la la disertación suya y yo en partes también primero y principal felicitarlo por su exposición segundo es para que lo pase súper junto a su hija que está cumpliendo años y también aprovecho para todos saludarlo en el día de mañana que es el día de todos ustedes el día del abogado bueno así que desde acá yo me estoy despidiendo y bueno lo que usted puso doctor creo que a todos esto nos queda corto necesitaría mucho más tiempo para seguir aprendiendo de ustedes y al igual como dice el doctor Rodríguez creo que también nosotros vamos a hacer uso de algunos que otros puntos que usted no que usted no estuvo ideas que nos estuvo volcando en esta conversación bueno le agradezco mucho espero que sigamos sigamos teniéndolo para seguir escuchando y aprendiendo también si quiere escribir que pone mail si quiere escribirme cualquiera mi mail es marcesancinetti arroba hotmail.com como marcelo pero si la sila avaló y es mi nombre marce sancinetti marce con doble t marcesancinetti arroba hotmail.com le agradezco colega ya la lombardo por su intervención por favor muy buenas noches gracias a usted por permitirme de conversar igual doctor dánke sen a jun de auf Wiedersehen a auf Wiedersehen si guten Abend quien me saludó en alemán quien fue el que me saludó en alemán yo soy Julio Wenzani ah bueno muy bien el alemán me encanta y aparte que admiro a los filósofos alemanes y los juristas alemanes bueno muy bien don Julio y su apellido cual es don Julio Wenzani con G es de italiano del norte ah muy bien bueno mucha suerte auf Wiedersehen billerfall alles gut alles gut bueno doctor Pagani si le parece nos despedimos hasta que haya otro día interés en hablar de algún otro tema y le agradezco mucho la invitación doctor Pagani y doctor Grisolía la visita que me hicieron al principio de año y que conversamos para que se hiciera esto y es una suerte que en tiempos tan negativos para la comunidad para todo el orden no solo para la Argentina sino que es mundial tengamos estas reuniones que son una forma de darnos apoyo recíproco y espiritual en momentos muy difíciles muy muy difíciles y bueno nos despedimos si les parece la verdad que ha sido una experiencia de la profesora le agradezco a todos los colegas de su asistencia y participación le agradecemos a las autoridades del colegio de abogados al colegio técnico que nos ha permitido si yo también agradezco al colegio de abogados y a todos los miembros de la Faja del Colproa que han desde el cumbre de tareas y los grandes que están trabajando han podido asistir honestamente muy agradecidos y una experiencia que se ha dado bueno muy bien hasta pronto y si me puede mandar de nuevo la lista de chats así yo recuerdo un poco los apellidos bueno nos vemos en la próxima un abrazo un beso a las damas un abrazo a los caballeros y hasta pronto ¡Gracias!